Bueno gente, ¿cómo va Andra? Bienvenidos al especial de Halloween, de la orden de la visita. Bienvenidos al especial, esto es lo primero que grabamos después del live stream, el capítulo 100. ¿Por qué grabamos hasta ahora? Porque había quedado. Hago volvete a tu casa. Bueno, te había que darle un poco de espacio a César para que no robes ideas. Exactamente, no, mentira. Hola César. No, yo dije muy en serio, pero bueno. Bueno gente, bueno estamos acá, y sepan algo, es la primera vez que grabamos en el nuevo departamento de Brian. Así es. Nuevo apartamento, como van a decir los mexicanos, de nuestros amigos mexicanos. Españoles. Amigos. Bueno, y bueno, tenemos el especial de Halloween, que estoy seguro que va a salir en fecha. Va a salir en fecha, ¿no? ¿Cuántos días? No, eso depende, eso depende. Acá está Luis. A mí no me mille. Hola. Luis, amigo nuestro, no sé si es. Hola, escuderitos, ¿cómo les va? Mucho gracias a Martín y compañía por invitarme hoy. Y se cuesta más. Ah, es verdad. Acá está Nico. ¿Cómo van? No se den cuenta. ¿Cómo van a la gente? Halloween. Eso. Acá está Agus. Hola, escuderitos. Bien, muchas más agradecían. Váyanse acá de ver. ¿Qué es cuando se supa en infantil? ¿En la que se? Brian está en la cocina porque está... Hoy me laburo anteriormente. Sí, sí. Y tenemos que comer y acá está Martín. Yo hablo de mí en tercera persona. Contame, mostrame el muñeco donde te tocó topa. No puede ayudar. Acá está el juicio. Y bueno, tenemos el especial de Halloween. Y hoy vamos a leer... Ah, ¿qué se está? Te descuidaste un segundo y... Está acá. Está toda la familia. Está también Melanie. Está toda la familia. Menos... Estamos todos granditos en la casa de... Menos Sergio. El Sergio nunca está. De Sergio ya no hablamos. La play herramienta, ¿viste? ¿Qué se me hace? Yo soy grandastable. Tijín. Como saben, este canal está todo hecho como el orto. Así que bueno. Tenemos creepypastas. ¿No les encantan los creepypastas? ¿No les encanta como los... Ustedes se quieren hacer los... Pero es así súper tenebrosos? ¿Sabe como el orto? Exacto. A nadie le gusta. Cuando ves demasiado... Ves un video de Dross. Yo también. Yo también. Los siete creepypastas más perturbadores. Número siete. Sé que te va a encantar. Y encima ahora... Las siete muertes de Sonic más perturbadoras. Ahora va a ser peor porque recordemos que el día de la fecha está canonizado uno de los creepypastas icónicos de la época de las creepypastas. No. El suicidio de Calamardo. Ahí va. Es canon. Pero cuenta como canon. Es canon. Acepta pero la misma serie canoniza que existe el universo en existir el universo de Calamardo. Bueno. ¿Qué puedo decir? Red Mist. Bueno. Entonces tenemos un par de creepypastas. La necesidad de tener la idea de que fue el capítulo perdido. Y va a ser. Capítulos perdidos. Esa va a ser la temática de hoy. Ok. Capítulos perdidos. Porque, vean, hay ciertos fans de series que quisieron que sus series fueran más edgys porque si ellos ven algo más oscuro y violento, entonces ellos son más maduros. No, no, no. Nada más que es así, ¿no? Se supone que así funciona, supuestamente. Como para justificarse. Así tenemos Cupcakes. Así tenemos Cupcakes y el Rock is in Sanity y... Party Cakes. Sí. Y Charlie Lee Garden y... Y tenemos también este... Agu, ¿vos sabías que... Rainbow Factory? Eddie y Eddie, en realidad, están todos muertos en el purgatorio? ¿Sabías? Ah, conozco eso. ¿Sabías? Luis, ¿sabías que los rubras en realidad están todos muertos y es toda la fantasía angélica? ¿Sabías que los de... ¿Cómo? ¿Sabías eso? Disculpadame, Nico, no te escuché por sobre mis ojos dándose vueltas atrás. ¿Sabías que los de Eddie Arnard también están todos muertos? Todos muertos. Todos muertos. Todos. ¿El chico del mórtico barra las puertas del cielo? ¿Cómo? Es, este... Hangout. Sí, tiene más sentido. ¿Sabías que los chicos del verano están todos muertos? ¿Están todos muertos? Están todos muertos. Están todos muertos. Están todos muertos. Entonces, bueno, tenemos episodios perdidos. Así que no vamos a decir... Ah, bueno, porque tal vez no los leamos todos, pero tenemos como toda una selección acá. Así que... Luis, ¿te decís que comencemos con este de los Simpsons? Bueno, sí, hay un día de comencemos. Los Simpsons tiene una colección de... Esta cuestión, cuando ya nos den muchas sacadas, se acabó. Ay, claro. Bueno. Cuando sientas ñaña, eres el Inoxipusio. Ay, bueno. Las palanjetas. Así que, bueno, tenemos... Este es uno de los más conocidos de los Simpsons. Ah, es un clásico. Este es conocido. ¿Pero este es el original o es una reimaginación de...? Ah, no tengo nada. Algo de otro. Tengo entendido que es una reimaginación de un... ¿De un capítulo o algo así? Ah, igual sí. No, pero viste, por ejemplo, cuando escriben otra versión... Sí, está aquí. Y otro que basta, sí. Basta, ah, ah, y lo hacen peor. Yo soy muy coleccionado de este mundo, por eso no. No, no, no. Suena a jugar. Exacto. Bueno, este se llama Dead Bard. O Bar Muey, el Bartolomeo Río. Me suena a esto. Es un juego viejo. Es el... Excel. No, no, no. Es la historia de cómo murió el billete de dos pesos, Bartolomeo. Ay, qué feo. Exacto. Este copio es esto. Tengo 20 pesos en billete de dos y no pude cambiar. No, tía, para el otro no nos dijeron que ya no se podían usar. Eeeh, entonces, bueno, obviamente... No, no quise cambiarlos, me dijo que ya pude aceptar. Son 200. Oh. El chino que se hizo el Revolu y me encajó 5. Transpira en billete de dos. Diría que ya no podía. Entonces, bueno. Sácaselo de 5 de un C-Bag. Esto, obviamente, todo esto está sacado de la wiki a la creepypasta Phantom. Un C-Bag. Una fuente de... Eso habla ya de la calidad. No es un sello de calidad. Pero, guarda, tiene 56 comentarios. Guarda. Como Hitler. Arre. Creo que Hitler le tiene un poco. Bueno. A Dead Bart. Vamos a empezar. Esto es como... Vos decís... Viste cuando vos decís fanfic horrible y pensás fanfiction, what, a través de Yantar. ¿Qué es peor todavía? Vos no pensás, Wikia. Wikia es tan bajo del pozo que no sale en la lista de las primeras cosas que está al fondo. Nico. Sí. Mac Magma. Salud. ¿Qué dijiste de mi madre? Bueno. Vamos a comenzar con este. Eso fue algo tan oscuro. Están los primeros capítulos. Nadie que escucha se lo va a acordar. ¿Sabían que la Fox... ¿Sabían que la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de la Simpsons? Sí. A veces de arriba. Sí, después de la temporada 13 en adelante. ¿No cuentan? No cuentan algunos. ¿Qué? ¿No cuentan algunos? Haciendo que el número de episodios sea inconsistente. Estoy seguro que no, pero bueno. Uno de 20 capítulos hay. O sea, estoy seguro de que vos agarrás una lista de episodios y está todo en un número ordenado. No creo que sea tan pelotudo el de poner... Aparte, sí. Título 1, parte 5. Claro. ¿No hay episodio 18? ¿Cómo? 1.5. La razón de... No, no. El episodio 18 apareció, estaba como archivo oculto. El boludo se bajó todos los... Se cambió la extensión en el archivo, corazón. Y justo había un capítulo que estaba con un formato de nombre diferente. ¡Ah, es un capítulo perdido! La razón de este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! De la temporada 1. De la temporada 1, ¿no? Encontrar detalles sobre este episodio es algo difícil. ¿Por qué no existe? Porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quería hablar de ello. Agarrás, le preguntás a Conan O'Brien y te dice no. Y te dice que por favor te vayas porque esta es propiedad privada. Y está tratando de terminar su sopita maruchan. Dice que te vayas o marca el otro uno. Por lo que lo voy a dedicar a recopilar. ¡Ah, güey! ¡Eh, no! ¡Para! 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 ¡Para investigación! Por lo que lo voy a recopilar. El episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Growney. ¿El día estaba de nacido? Matt Growney escribió dos o tres capítulos. Sí, después es el productor ejecutivo o algo así. ¡Venga, va! ¿Cómo que no escribió todos los capítulos? ¡Ja, ja, ja! Durante la producción de la primera temporada. ¿Cómo que no sigue trabajando en la serie todavía? Matt actuaba de forma extraña. ¿Estaba de nacido? Seguramente fue la taloga. Mucha falopa. Mucha falopa. PSP. Era silencioso. Se veía nervioso y algo mórbido. Había pegado mal. De gordo. 7G. Estaba paranoico. ¿Ese es el sector domero? Sí. El sector de abajo domero. 7G. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular. ¿Qué manera de escribir de mierda que tiene esta gente? Así enfuese a la persona en cuestión. A romperme la bola. Intepto iba en mencionárselo a Matt. ¿Qué? ¿Cómo laburaste ahí? ¿Cómo? No importa. No importa. No es el ensayo que le hiciera. Ah, bueno. Está la paga. Es el autor tratando de hacerse pasar por ser humano. A ver. Así escriben los seres humanos. Estroz. Estroz. Estás uno ladroso. Así todo. La primera vez que escuché sobre este suceso fue en un evento donde David Silberman estaba hablando. ¿Quién es David Silberman? Exacto. Creo que es uno de los escritores. Creo que es uno de los guionistas. El hermano de Pedro Silberman. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio. ¿Por qué iban a preguntar por el episodio? ¿Cómo? El hermano de Pedro Silberman. ¿Qué acuerda de Pedro Silberman? No, no. ¿Pita Silberman? Le decían Pita. Ah, él se decía Pita. Y Silberman simplemente salió de la escena. Porque su planeta la necesitaba. Terminando. Terminando. El planeta me necesita. David Silberman murió en el camino de vuelta a su planeta. Terminando repentinamente la presentación. ¿Se se va a ganar este módulo? No. No se le da el módulo. Ese todavía se mueve. Se siente. Se cierra el capítulo. El capítulo donde el chavo murió. Mínimo me imagino que iba a tener una buena devolución de plata. Después de eso la gente fue el evento. Me imagino, ¿no? El episodio... Es el coso de reggae chicken de vuelta. Por eso. El número del episodio perdido era el 7G-06. Según que... Sería desde la primera temporada, pelotudo. Entonces desde la temporada, sector 7G. No, bueno. Hay que reconocer algo, por lo menos. ¿Qué forma de escribir es eso? O sea, por lo menos no fue el episodio 6-6-7-6 de la sexta temporada. Una cosa así. Pero básicamente hay una G que puede ser un 6. Con el título... Death Bart. ¿Qué significa? Bar. Diablo. Bar muere diablo. Significa diablo en japonés. Significa belleza. Dibart. Mi nombre es Meiling. En japonés significa belleza. Mi nombre es Dibart. ¿Se acuerdan de cuando Miotismon renació como Venom Miotismon? ¿Es escrito Muere Bart, Muerta Bart? Dibart. Dibart Dibart. Ahí va. Ah, se habla de una recesión del animal. Ah. Cuestión que me otismon renació como Venom Miotismon a las 6 horas con 6 minutos y 6 segundos. Ahí va. ¿Eso es calmo o no? Eso es calmo. Es calmo. El episodio 7G, se dio 6. ¿Podían creer que haces eso? Moaning Lisa. ¿Vas a cagar? Fue hecho después. ¿Cómo? Para, eso es un título. ¿Cómo? No, no, eso es un capítulo que citan. Ah, listo. Sí, porque qué cosa. Sí, pero... Sí, pero... Ah, es un sexto. No sé, yo solamente digo... Hay un canal de YouTube que puede tener ese título. Bueno, sí, pero mejor nada. Yo solamente digo... ¿Por qué Moaning Lisa? Se llama así. ¿Cómo se llamó acá? Es la depresión de Lisa. Ah, ese. ¿Y eso tiene más sentido? Es el que... Es Vencía Sangrante. Es Vencía Sangrante. Lisa está triste con esa Vencía Sangrante. Se le rompió el celso como... No, no, ese es el de Vencía Sangrante. Yo solamente digo... ¿No es Vencía Sangrante, ¿no? Pues eso. En el medio. Ah, perdón, perdón. Yo nada más digo que es una combinación de palabras que yo buscaría una persona de incógnito. Ah. Fue yo después y se le otorgó el código de producción de Dead Bart para ocultar la existencia de este. Ah, claro. Rey... Sí, ponele oculto. ¿Por qué no se creen? O sea, ¿por qué? ¿Te ves ocultar el hecho de que mueva un personaje? Quieren ocultarlo. Borralo. Claro. En adición... No lo hagas. No funcionaba. Qué malo. No lo hagas. Así no funcionaba en esa época. Por cierto, gente, van a notar que esto... Poner el nombre de este capítulo al siguiente y borrá este. Este texto fue claramente traducido en inglés. Ah, bueno. Tiene muchas cosas. Por ejemplo, dice, salió de la escena, y no es de la escena, es de la escenaio. Ah. En adición a causar... In addition, tú. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo lo llevará a hacer todo lo posible para impedirte hablar directamente con Matt Groening. Bueno, vamos, yo no fui... Más que no quieras saber del episodio, no vas a poder acercarte. Yo no fui a la casa de Matt Groening y me dijo, y le hicieron el gordo para con los nuevos capítulos de los Simpsons. Pero, Martín, si esto estuviera traducido de Juan el Gordo en el rey, diría al fondo a Groening. Al fondo. Matt, con... ¿Cómo se echarlo? Él, él... No podemos. De su casa está cocinando. Ah, la verdad. Ahora, no, para mí, ¿sabés qué es esto? Eso es en realidad... Me imagino tipo un gordo... Pues ellos no son gordos. Obvio. Rompiéndole las bolas a Matt Groening constantemente en cada convención con el capítulo de Ed Bart. Y el chabón se va... No, porque está con los huevos inflados. Basta de preguntar a esta pelota de Ed. Al próximo que me preguntan, me levantan y me van a ir. Y literalmente, tipo, hay una pregunta, todo levanta la mano. Y no se hace lo de Ed Bart, todo va a ir. Bueno, se terminó. Acá no hay evolución, se empezó a la cama de su madre. Y al día siguiente fui y renunció. Se los renunció. En una convención de fans. Y dijo, ¿quieren hacer los bulbeses al cambiar la voz de Homero en Latinoamérica? Háganlo, Tomá. Páganme la fofafa, yo me voy. En una convención de fans, logré seguirlo luego de que terminara de hablar con el público. Uy, lo cuñale. Le pedí el autógrafo y le pedí un... ¡No me rompás la bola, vencía! ¡Vos de vuelta! Ya te firmé las fotos ocho horas. Se negó a darme información, no pudo hacer otra cosa. No, pero quiero una última. Y ahora sonríe para la cámara. Ya te firmé todas las fotos, por favor, mi familia está aterrada. Y eventualmente tuve la oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el lugar. ¡No me rompás la bola! Lo está siguiendo el auto, básicamente. No le molestó que lo siguiera. No creo que sí. ¿No lo molestó? Estás hablando de que ya cortó la conferencia cuando escuchó que le preguntaron el episodio. Creo que le va a molestar que lo siga, para preguntarle más. No le molestó que lo siguiera porque lo estaba viendo de espalda, capaz que... No le molestó que lo siguiera, no importa lo que se vuelve a asegurar y dijera. No importa lo que diga el archivo de la corte. Sus palabras decían no, pero sus ojos decían sí, sí. No le molestó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro típico fan. Por lo tanto... ¡Graní! No le molestó que lo siguiera. ¿Es que me mi muñeco de vender? No le molestó que lo siguiera. Estaba en la serie de esa época. Era el típico fan. Tres cuadras de hiperventiles. Fue lo que había peor mi versión de anime de Bean. El protagonista de la serie. No, no, no. No le molestó. Uno de Life in Hell. Ahí va. Ahí va ese. Ah, de los conejos. Cuando... No, me lo explico. Este muñeco no es legal. Porque los muñecos legales no tienen las tetas al aire. Le llevo un postre de Big Mouth. No, 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 no. No, de Family Guy. Ahora me reemplazan él. Bueno, bien. Señor... Señor Maffer Lane. No. Cuando le menc... Grabé todos esos episodios de la película. Por favor. Tengo todos sus discos. Tengo todos sus discos. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y gordo y barbudo. Y comenzó a temblar por la hipertensión. Porque estaba... Porque estaba gordo y barbudo. Y gordo y barbudo. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Oh. Tomó un pedazo de papel, escribió algo en él y me lo dio. Fuck you. Lo abrí. Puto que le... Lo abrí. Me rogó porque nunca más mencioné el episodio de nuevo. Por favor, andate. En el pedazo de papel estaba la dirección de un sitio web que no hay. H-T-T-P-E... Se tarda el mundo para ver aww puto. Confión por inta. No, pará sin ver. Por razones que narré en un segundo. ¿Adam a divertirte, no me rompas? Busqué la dirección en mi navegador. Sí, sí, mira. Ento te refuge de esta página. ¿Es que es? Punto.net. Punto.co. Punto.co. ¿Colombia? Busqué la dirección en mi navegador Y apareció una pantalla con sangre Y Mariana decía que quería conocerme Y me encontré con un sitio completamente negro Blacken Ay, no ¿Completamente qué? Excepto por una línea de texto Afroamericana Excepto por una línea de texto amarillo Un link de descarga Asiático descendiente ¿Cómo? Le di click Y el archivo comenzó a bajarse Uy, terrible virus No soy un virus, soy un delfín Te lo decía el capítulo 7.S Si, descargarlo, quiero ver a la soltera que está en mi zona buscando Una vez que termine de bajarlo Mi computadora se volvió loca ¿Por qué ya? No, nene, ¿cómo vas a bajar este capítulo? ¿Qué te pasa? Fue el peor virus que había visto ¿Querés cerrando tu pene? Restaurar sistema no funcionó La computadora tuvo que ser formateada totalmente Y aún así a veces si escucho la voz se va diciéndome que coma sus calzones Antes de hacer eso Copié el archivo en un CD Pero si no puedes acceder, ¿cómo? Pero es un virus No, 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 porque él cree que el virus, digamos, vos lo ves en la pantalla moviéndose como si fuera un espermatozoide Pero si vos pintás la pantalla ¿Ese era el protector de la pantalla? Agarró y le puso en la bandeja de CD ¿Cómo se llama? El jarabe para el tos Y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia Por esa gente en las indicaciones de la Wii de seguridad le dice Tu Wii no tiene sed, no le quieras dar líquido Le metió a la cosa del disquete porque tenía seguramente para el disquete Le metió a Moxidana No, es de las personas que abren la lectora del CD y le apoyan el vaso ¿No es para eso? Que gente horrible Y como lo sospechaba, era un episodio de los Simpsons Pasanme los 10 Bueno El episodio comenzó como todos los demás Y entonces apareció ruido en la pantalla La música se degradaba Y el logo de los Simpsons apareció dado vuelta, al revés Y no era el logo de los Simpsons, era 666 y la luz invertida Y el... Y el sea bendito sea satán Y un pentagrama y me miró al espejo y era un esqueleto y dijeron Pero con una calidad de animación realmente pobre Parece que era la temporada 1 No, era los cortos... ¿Esto es Sebulma? ¿Esto es Sebulma? Era el corto de Señor Pedro de los Simpsons Ahí va Si han visto la animación del episodio de Some Enchanted Evening Es similar pero menos estable Más conozco los títulos en inglés No sé qué episodio es Era uno de los títulos de la temporada temporada No, pará, ¿cómo lo dijiste? Eh, Some Enchanted Evening Es como uno de los primeros de la temporada temporada ¿Es el primero primero? No, no, ese es el especial de Navidad Ah, es más nervoso Era similar pero menos estable ¿Qué es menos estable? ¿Cómo se presentaba la imagen? ¿Qué? ¿Qué? El primer acto era bastante normal Pero los personajes estaban un poco fuera de sí ¿Era normal que estaban fuera de sí? ¿No? No es normal Vamos a pedir unas deliciosas matías de vainilla Homero se veía enojado Homero, ¿quieres una rosquilla? No, no ¿Qué carajo? Marsh, bring me the child Homero se veía enojado Marsh se veía leptimida ¿Hasta ahora suenan los capítulos? Lisa se veía ansiosa ¿Te digo algo? Y Bart parecía estar lleno de ida y odiadas a sus papas ¿Cómo es el capítulo donde se emancipa? Claro, sí, no se camente a eso ¿Hasta ahora es un capítulo normal? Y aparece Tony Hawk Ah, qué muy tonto ¿Cómo le dices eso al horror? ¿Será Tony Hawk? El episodio parece salir de lo de este... El corto con plastilina ese No, es muy bien hecho Suena muy light sonata de fondo El verde no es el color Sí, hay una cosa que me gusta Agus, pone en pantalla una de las... Las imágenes Las imágenes que aparece es claramente el diseño del bar más tarde Agus, arruiname esta malintización por favor Dale Ahí va, gracias ¿Para pongo mole de zanata de fondo? No Creo que podemos El episodio trataba sobre los Simpsons Proba Yendo a un viaje en avión Los Simpsons Se van a Japón Los Simpsons Los Simpsons Con ese Yendo a un viaje de avión Era ellos yendo de la casa al aeropuerto Ay, qué horror El peor capítulo de historia Casi al final del primer acto El avión estaba despegando Me quiero bajar, me quiero bajar, me quiero bajar Me quiero bajar, me quiero... Como ya te lo puedes estar imaginando Bart estaba haciendo travesuras Le arrancó la cabeza a la hermano Cuando el avión estaba a cerca de 20 o 30 metros en el aire ¿Cómo calculas eso? ¿Cómo lo rapido? Estaba apenas... Estaba apenas... ¿Estás a decir eso? Bart rompió una ventana de este Creo que no podés No, pará Y fue succionado ¿Cómo hace Bart? Hacia afuera ¿A 20 metros? A 20 metros del aire, boludo Fue succionado Fue la presión ambiental Algo fe Ah, sí, tengo muy dudas al respecto Al inicio Él solamente y el resto de los pasajeros, ¿no? No, él solo él La presurización de la cabina, nada, ¿no? No, no, porque era... A medida que, como él fue el primero que fue absorbido A medida que fue absorbido Le arrancó toda la piel y la piel hizo un tapón Porque fue la Aria en la resurrección Claro, no sé Claro, pues yo no me lo explico O sea, no muerto, pero muy lastimado, seguro Qué sé yo Querrán decir, digamos, que por qué El 20 metros capaz que se afase una caída ¿Por eso? Sí Sí, ese es el problema Estamos, sí Estamos tratando de buscarle sentido Un crimpasta ¿No vieron la noticia esta de la mina Que le pasó eso, eso para algo parecido Que abrió la puerta del avión La puerta con la palanca Porque está la palanca para emergencias La abrió para que corría un poco de aire Porque se acabó A la altura que estás tomando Sí, creo que vi la noticia Bueno, esa gente ¿Por qué ese qué? Tenía Para que entiende la vida Cuando Tranqui Si morían, merecían morir Al inicio Pero los otros pasajeros, ¿no? Al inicio de las series Esto está traducido del inglés Sí Selección natural Porque en inglés Series es para series singular Estoy seguro que los escuelitos saben, Matt No Pero siempre está bien actual Matt tenía una idea De que el estilo animado del mundo De los Simpsons Simpsons Representara la vida Y que la muerte tornara a todo más realista Estamos tomándola de Diego No funciona muy bien eso en esta serie Oye, no los conflictos reales que enfrentan a la serie No, no, la muerte La muerte Hay muertes canónicas en la serie Pero afectan a los que se hacen Y eso pasó Y nada más En este episodio Y la muerte de Mothlanders Bueno, sí No, sí, ¿es otra vez cuál? Mothlanders La esposa de Moth Pero ya en esa época Le se también Estaba medio Sí, ya sí Sí, era como Y eso pasó en este episodio La imagen del cadáver de Bart Apenas sea reconocible Sí, porque harían eso En un capítulo de los Simpsons Y fue succionado hacia afuera Y se metió en la turbina Y quedó como en este capítulo Que caían a la picadora Ah, pasos En el capítulo de los Simpsons Sí, que caían a la picadora Tomaron total ventaja De que no debían animarlo E hicieron un dibujo Casi fotorrealista De cadáver de Bart ¿Qué? ¿Eh? Se gastaron todo el presupuesto en eso ¿Por qué eso del fotorrealismo? Nada más, vos viste Lo que era De vuelta La animación De la primera temporada Creo que fue este El que inició Digamos Lo de La palabra fotorrealista ¿En serio? Eso O el de Para Mardo Ah, vos Ponemos un ejemplo En la pantalla De cómo era el dibujo De la primera temporada De los Simpsons Ahí va ¿Qué es fotorrealista En esto? Básanos en esto Nada Claro, nada ¿Cuánta gente dibujaba Con la mano izquierda En esta época? Sí No, tenía que ver Los trazos se ven burdos Pero estaban todos los personajes Exacto El primer acto Los otros se los tienen que llevar El primer acto finalizó Con una imagen sumamente gráfica Del cadáver de Bart Sumamente gráfica Cuando comenzó el segundo acto Omeo Omeo Y Lisa Estaban sentados En la mesa De la cocina Se le dieron La máquina del avión Sí No parece Estaba con el abuelo En el avión Llorando El llanto Padecía no terminar El capítulo aburrido Volviéndose más doloroso Y sonando Extremadamente realista Aparte me mata eso Me mata La parte más importante El cadáver de Bart El cadáver hiper realista Lista O sea, literalmente El chavo dice Acá tienes que asustarte Me mata Es el chavo lleno de Ay, la calidad Che, nota algo acá ¿No está el link? Es el chavo No, no llego A ver No, meta el vlog No, bueno ¿Sabes lo que es eso? Eso es una captura En miniatura Es el thumbnail El thumbnail No, no, no Dice www.metodoflog.com ¿Qué hijo? ¿Cuál es el usuario ahí? ¿Algo del más rojo? Que tenía mi celular En mi primer celular ¿Qué? ¿Qué es esta? ¿La de Pandom? ¿Qué? O sea, estos hija puta Recablaron imagen De la historia De un metro De un metro flow De un metro flow Che, me retracté Todo lo que dije Esto me da mucho miedo Esto es lo más Por hablar Porque esto Por lo que ni que se acordó De esa época Cuando tenía que comprimir Varias fotos No, no Veía el link Me dicen facha O sea Cuando el celular No te detectaba los videos Sin importar Como los convirtieras No es solamente De la época De la época Del photolog Es de todo El metro El metro log Era la versión Cabeza ¿Por qué era metron? ¿Qué importa? Yo no soy un cabeza De la puerta Una cube Una cube Ah, bueno No, no El episodio perdido Ah, no Yo no te digo Acá tenemos un episodio perdido Pero puta, señores Guau Igual usabas foto-log ¿Usabas foto-log? Con la peluca de color y eso Esa era una época muy oscura No que Fotolog fue mejor Pero es como Solo que esto es peor Esa versión con la calidad más abajo El llanto parecía no terminar Poné un pedacito de chaval Me dicen Fachi Piola Me dicen Facha Me dicen Facha Mi Fotolog es Fachi Piola Y soy fan de Koki Es lo más El llanto parecía no terminar Volviéndose más doloroso Y sonando extremadamente realista ¿Por qué? 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 Con una mejor actuación De la que creían posible Oye, ¿a quién le estás costando a hacer bollas? No, por favor No, señor Godori Deje de apuntarme No La animación comenzó a decaer Aún más Aún más Mientras llegaba La actuación de voz De alta calidad Es Takagi Respondiéndole Con la voz temblando A Nishikata De la felicidad que tenía Cuando él la invitó Al festival Eso es Voy a tener alta calidad Punto Y podías escuchar murmullos En el fondo Como en esta lectura Justamente Señor Groening Por favor Los personajes Parecían estar Apenas animados No había plan Como los cortos De fe y se Como una de Formas deformadas No Formas deformadas Pintadas con colores brillantes al azar La verdad Es un ácido muy mal dirigido Eso pasa cuando no limpias la casetera del VHS Me encanta la narrativa La imaginación mía está explotando ¿Se pone algo así como la imagen de ejemplo de él? ¿Este es Fuffy? ¿Se ponen de los demás que ven? Es alguien mirando a todos Haciendo de ¡Bú! Listo ¿Te asustaste? Había Cae Haciendo la... Pone por favor la imagen que dice Cae Dice un año después Porque me mata que Cae Está No sé por qué Está en Vietnamita Claro Porque la casa está derruida Y Creepypasta con una carita ¡Oh wow! ¡Oh wow! Era la época Había caras en la ventana que los miraban Y que parpadeaban una y otra vez Para que no puedas distinguirlas perfectamente Yo creo que distingo a alguien mientras parpadea A ver, Nico parpadea Yo creo que se refería que las caras No, no, no No, no No, no No que parpadeaban los ojos Sino que Porque viste como decimos Está traducido como el culo Puede ser Vamos a la imagen de la cara Vamos a darle el beneficio de la duda Vamos a darle un puntito más Que seguramente va a perder ahora No, no le das un carajo Esto está el copypasta entero El llanto El llanto siguió por todo el segundo acto ¡Oh! ¡Qué bonito que lo voy a hacer! ¡Qué capítulo aburrido! ¡Che! ¡Qué intenso! Yo no le conecté la compu ya Tengo que aburrido Pongo el zorro 8 puntos de rating ¡Gente! ¡Qué imbécil! El creepypasta El zorro El zorro El chavo El acto ¿Qué otras series pueden decir Que después de tantos años Todavía tiene rating? El zorro El acto 3 ¿Qué vas a saber de acto vos? Pedazo de negro Un viejo del vidro Sacaba a tu chabón La rajada El acto todavía se empezó Imagino que por la propaganda en el medio Pero creo que este no tiene propaganda Eh... ¿Dónde da? Debería tener un corte negro Y vuelve Pero... Ayúdate a meter la publicidad Pero... El acto todavía se empezó Con un título Especificando que un año había pasado Pero ahora lo llevo un crimpasta Un episodio Todavía oposta Bien durlo De la santa puta Y de repente corta la publicidad La madre más ¡Toma el Coca-Cola! ¡Claro! Homero, Marge y Lisa Estaban esqueléticamente delgados ¿Por qué? Aún sentados en la mesa En la mesa No había rastro de Maggie O de las macotas Se las comieron Se las comieron Deseo visitar la tumba de Bart Ok Springfield estaba totalmente desierta Se comieron a todos Se las comieron a Bart Se las comieron a la mierda Y que paso con Bill House Se las comió a todos A vos Y mientras caminaban por el cementerio Las casas se volvieron más Se volvieron más y más decrépitas ¿Qué? Se veían abandonadas Punto Ah, iban cargando los polígonos Así de las casas Mientras se me llevaban avanzando No, la niebla te impidía cargar Igual me digo que ahora entiendo Porque Más que no alguien se ponía nervioso La vez que les mencionaba ¿Cómo pude? Dirigí esta mierda Cuando llegaran a la tumba El cuerpo de Bart Estaba tirado frente a su tumba Un año después Un año después Vos no entendés Consumí PSP esa noche Y no Era esto O invertir tres horas más En encontrar el mail de 50 cents Y me puse a ser esto Viéndose igual que el final del primer año ¿Qué es el final feliz? De hecho lo conocí hace unos años Y me lo dio La familia comenzó a llorar de nuevo Después le quise matar Y me dice que estaba mal Eventualmente se detuvieron Viendo fijamente el cadáver de Bart ¿Ah? ¿No lo enterraron? No había plata No, el presupuesto, sí La cámara se... No está en tu plata Es tu voluntad Estaban en mi cara de las palas Para acabar, ¿viste? La cámara se enfocó Se enfocó En el rostro de Omeo A ver De acuerdo al sumario del episodio ¿Sumario del episodio? Omeo ¿Dónde estaba eso? Creo que descargaste el archivo solo No tenía sumario En ningún lado Creo que directamente Se reprodujo solo O sea, no te jodas No es un DVD De acuerdo al sumario del episodio De hecho lo grabó El disco dice Omeo dice un chiste en esta parte Disculpa que traté de buscarme la lógica Pero no es audible en la versión que vi ¿Pero cómo saben que es un chiste? Por los extras del DVD Ah Porque viene aquí Basta con comentarios más gruesos ¿Qué cosa? Yo le pregunté a ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Viste? Lo dejaron en 20 segundos más Y Uno pensó en que un tipo como Fnaticense Se maneja entre las redes sociales Y Pero ¿Sabes? ¿Cómo? 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 La cámara Hizo una toma panorámica Cuando el episodio Iba a terminar La ¿Qué toma panorámica? Chabón En esta época Apenas podían animar Ah No Se me ató No Me enfocaron todo el cementerio Las lápidas en el fondo Tenían los nombres de cada estrella Invitada a los Simpson en ellas Sí Es mi temporada ¿Qué es de esas invitadas? Algunos que nadie conocía en 1989 Algunos que no habían estado aún en el show Lady Gaga Te condejaron Ah En la segunda Claro Luke Perry estaba atachado Y tenía puesto Robert Redford En encima Luke Perry No Y Y Norfolk De Porque era una Todavía los Simpson Seguía En la Te duele De la Sobre de Creepypasta Diez La mamá de Bambi El Rubius La cabeza De Rubius Todos tenían fechas de muerte Bueno Sí Las lápidas Tendría que tener Padros que murieron Desde aquel entonces Como Michael Jackson Y George Harrison Ajá Las fechas Señalaban el día En que murieron ¿Y George Harrison está vivo? No, se murió Los créditos pasaban en silencio Y parecían escritos a mano Como seguramente Estaban escritos En su ¿Vosiste la letra De los Simpson? Tu 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 No, no Las fuentes También Sí, llenando Que te cae a trompas La imagen La imagen La imagen final Era de la familia Simpson En su sillón Pero todos dibujados De manera Hiperrealista El hiperrealismo Usado como terror ¿No era foto realista? Vamos a hacer un juego Joderito Cada vez que hay Vendida realista O hiperrealista Ustedes toman un trago De leche chocolatada De la bachita O de soja Con salada de chocolatada El líquido tóxico Más a mano Tomen uno Similar Si no Vayan al baño Agarren el desodorante Del meli Y ¡Ahhh! Un clásico como Así ¿Te acordás del desafío? El mata cucarachas El desafío que había De guantarse el desodorante En la boca ¡Oh! No Púrenme ¿Por qué? La humanidad Tiene que exigirse ¿Por qué no agarren Y dar ejemplo Usan mata cucarachas Como desodorante Es verdad Ustedes no usan desodorante Los quiero mucho La imagen final Lea de la familia Simpsons En su sillón Pero todo Es similar Al cadáver de Bart Me encanta Como ese perra Lista Y depende de vos Para imaginarte Lo que van a decir Se me ocurrió En un principio Soy incapaz De describir Lo que estoy diciendo Que estoy escribiendo Se me ocurrió En un principio Después del episodio Que se podía usar Las lápidas Para predecir La muerte De todas las estrellas Invitadas a los Simpsons Que aún Serían vivas No pensaría O sea Yo no pensaría Que si esto fue real No invitaría A las estrellas Al final Porque sabe Que se van a morir Claro Pero hay algo Muy raro Respecto a la mayoría Que todavía No ha muerto Todas sus muertes Están situadas En la misma fecha ¡Chau chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Puky! ¡Puntchle! 6 de junio De 1966 ¡Puky! Bueno me dio un poco de curiosidad es que todos los actores mueren a la misma fecha, tal vez todos juntos, va a haber una extinción de humanos, quien sabe, pero como casi siempre los creepypastas no son reales, casi siempre, dijo Marquitos, 8 años, casi siempre, pobre ¿Vos viste Sonic.exe? en la otra voz pateño, el primer diseño de la película de Sonic cuenta, viva satanás por el uno, tiene el mismo efecto, el resto de la historia es que convierte en zombie, ¿qué? ¿qué pasa con el sistema educativo en latinoamerica? Oye, mano muy buena es la muerte de mi personaje favorito, parece que no hay, el problema es que no hay, Nico, es horrible, hostia tío, si no tenés infancia, por favor, no comentes eso, ya sabemos que ya que mi padre no es real, ¿cómo estás diciendo que el chaval este no fue con Macro en el culacoso, ahora que le dieron el link a su página de Netflix? Papi, está perfecta, te creo mucho papito, me encanto, sos mejor, que cae el refleje y que va la perdida, te felicienes esta persona, creo que mi daño es el cerebro, bueno, basta, bueno, eso fue Death Bart, fue espantoso, para la Play 1, la Nintendo 64, ¿podemos denunciarlo? Podemos, podemos, vamos a escuchar lo que tiene Nico para contarnos acerca de una estufa, creo que lo conté, pero el tema es para ponernos en contexto, tenemos tantas horas de grabación a esta altura, 4 horas haciendo esto, que las historias se pierden, ¿vieron las estufas que uno puede poner, eh, la estufa para que se pierda y se apague determinada cantidad de tiempo, entonces prender la luz, apagar la luz, pues, entonces estamos, bueno. Enpolizador. Exacto, yo era pibe y era invaders. Habíamos ido a ver, creo que fue la tercera, El Terminator Si creo que fue la tercera o la cuarta No va a poner ¿Qué? Era como a la revolución de las máquinas Toda la cosa Entonces ya me El invierno Puse la estufa Pero no estaba como para ponerla Y bueno La dejé apagada Cuestión me estaba por ir a dormir Era de noche Había apagado todas las luces Toda la cosa Estaba Acomodándome Me acuesto Y de repente Hace Clack Y se prende la luz de la nada Y fue como Bueno Oh Dios Las máquinas Un pequeño segundo Una fracción de segundo En mi mente Que fue como Oh Dios Están revelando las máquinas Digo Pienso que yo era Pienso que yo era Pienso que yo era Yo era el Terminator ¿Y cuándo salió La tercera Terminator? La tercera En el 2008 Más o menos En el 2008 En el 2008 Yo estaría entonces En cuarto año secundaria Estaría en el 2003 ¿2003? Bueno, ok No No Tenía entonces 14 13-14 años 9 años Cuando mucho Acá marca la fecha Que salió en Argentina 8 de julio del 2013 ¿Qué puntuación tiene? ¿8? 6.2 15.2 Porque teníamos la costumbre O sea Al final Lo que había resultado Es que Yo solamente había apagado Tipo los O sea Había movido El temporizador En lugar de apagar Los botones Lo había movido Entonces Interpretó como Que quería que se prendiera Después de tener La cantidad de tiempo En lugar de apagarlo Como corresponde Ah, está bueno El No, porque el caso No lo pedía Ah, bueno Eso ya te dice Pero ven los culetes Que me Estuve como 15 minutos Parada esperando Que la estufa Me se estara encima Claro Ah, bueno Por lo menos Por lo menos interpretaste Que era Una cosa Y la máquina Y no Y no Algo paranormal O sea O sea Cerradas los ojos Y los abrís de vuelta Y la tenés un metro más cerca El terror que sentís Solamente se compara Con 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 De repente Es pensado Hacer más calor Y más calor Más calor Más calor Pero La cosa Pero Sí, sí, sí Fue como Lo que se Acaba de Contarricos Más atardador Que cualquier Pero A parte Porque encima La luz es roja La luz roja Fuerte En un cuarto Completamente cerrado Oscuro De repente La mierda A mí lo que Fijas peligro A mí Los desperfectos técnicos Que me Que me han dado Más que nada Son cuando Las teles Estaban en solas Y no estaban Necesariamente Uno no recuerda Haberla programado Para que lo hiciera De qué tipo Que por eso Igual No se prenda La citrabania Y se aparta La noche Ponerlo Bueno ¿Sabes qué da miedo? Que hace en medio de la noche Y en la tele Una de esas teles grandes Hace ruido Porque se están criando Ah, sí Bueno, también También Ese más ruido De cosas De así De algo Que no van a entender Pero Pero cuando se Prende la tele sola Ahí sí me queda Más favor Porque es como Porque la tele Se tiene que vender Porque algo La tocó Fantasma Claro Un tío ¿Cómo? Tío santiagueño Me falta más De la hija Bueno Imagínate esas teles viejas De perilla Bueno Tenemos A ver Esa la tenés en el cuarto Te genera radiación gamma A ver Apagada es peligrosa A ver vamos Nico Sí, decime De estos que están acá A ver, sí ¿Cuál querés? Bueno, en esta parte Este no Ese lo podés cerrar Y yo diría de ir Con una de las pesadillas Recurrentes De la gente De mi generación Con ese Que tenés ahí ¿Este? Sí Perfecto Bueno Uno de los personajes Más aterradores Existen Y perturbadores Existen En la televisión De los noventa ¿El payaso eso? ¿El payaso No 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 El tipo ese Dije televisión El tipo ese Que presentaba Como ese Historia de terror La Iseca Ahí va No, no, no Ese parece payaso No, no, no La Iseca fumaba tanto Que creo que Si lo veías mucho tiempo En Izad Te daba Te daba cáncer De pulmón Ver, ¿no? A través de los ojos Yo La barba Busquen los videos De Berto Iseca Contando cuenta De terror La barba Del tipo Es como que Fumó tanto Que se la quemó Eso significa Que es sabio Si ¿Vos me podés decir? Si Lo suficiente Sabio como para Vivir poco En paz Descanse No Vamos a hablar Acerca de Barney Y sus amigos ¿Barney y sus amigos? ¿No? Acerca de Barney Y sus amigos Bueno ¿Es esto Los te detubes? Bueno Vamos a ver Barney y sus amigos Estamos preparados Para los trituros ¿Cómo andan chicos? ¿De qué? ¿De qué? ¡Odio, odio! ¡Argía! 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 No, no, no Esa es otra persona No, no Esa es otra persona que nos va a dar ¿No? ¿Ya fue un copio de ahí? ¡Oh, no! ¡Oh, hola, chicos! ¿No? ¿Quién? No, pero... Bueno Bueno ¡Hola, chicos! soltero. Tengo que empezar la historia de manera misteriosa y que genere ya un escenario. Soy un pardo de soltero. ¡Hola! Soy un pardo de soltero de dos niños de dos años. ¿Son mellizos o...? A mí me gusta la pesca. Más claro. Soy hincha de bosquitos más grandes. Perfiletindro, bro. Su programa de televisión favorito es Power Ranger, Mystic por no sé cómo yo. Mystic Samurai Force. Es Barney y sus amigos. Es Barney y sus amigos. Bueno. Lo que solía hacer. Tror. Hasta anoche. Ayer yo estaba buscando en mi TV Guido. ¡Ay, Dios! TV Guide. Pasame la Bepe. TV Guido. La TV Guide. Sí, sí, entiendo. Otro copypasta. Estaba buscando en la Filcar de la tele. En mi TV Guido casca. En mi guía T. ¿Sabés que sí? Y vi algo que me llamó la atención. La Repe. Esta anoche solamente un episodio perdido de Barney y sus amigos. Ok. Eso decía en la TV Guido. Episodio perdido de Barney y su amigo. Primera y única oportunidad para verlo. Estreno absoluto. Estreno absoluto. Como la película que es Harry Potter en el TV. ¡Bua! Telestedia. ¿Señor quiere decirte que hay alguna TV guía con esos datos precisamente? ¿Puede presentar un escaneo? No. No. Oh. Sale al aire a las 7. Estoy muy decepcionado que no salga a las 3 de la mañana. ¿Qué hora es ese para ir al colegio? A las 7 de la noche. Ah, 7 de la noche. Bueno, perdón. ¿10, 7? No, va bien. Pero a las 7 no es a la noche. Es a la tarde. Sí, es a la tarde. Tarde es... Sí. Entra a la tarde. Es la última hora de la tarde. Claro. Naturalmente le pregunté a mis hijos si querían verlo. Obviamente dijeron sí. Naturalmente, obviamente, sí. Y le dije que no puede. No puede. Yo soy adulto. Ayer, yo estaba buscando con mi TV Guido y vi algo que me llamó la atención. Esta noche solamente TV Guido. TV Guido. TV Guido. ¿Sabes que sí? Esta noche te presento. ¿Qué bueno? En todos los señores decían Tivo. No, no. Tivo. No, Tivo. Tivo. El cualificador. Sí. El Tivo. El Tivo, perdón. Un episodio perdido de Barney y sus amigos. Pero si lo van a pasar es que no estaba perdido. Esto en absoluto. Todavía no se puede ver. Por Tivo. Esto es cuando todavía no estaba perdido. ¿Por qué le hice a tu más perdida, por ejemplo, si ya la encontré? Tengo TV Guida. Hoy, episodio nuevo de Barney, el episodio perdido. No se lo pierda. ¿Sabes el término simulón que se encontró en una pelea? TV, hay única oportunidad para verla. Era la única copia de TV Guido que decía eso, ¿no? Era la única copia que estaba así. Exacto. ¿Te ve Guido, casca? El canal 666. Qué directivo, ¿no? Sale al aire a las 7. Supuestamente no había un canal. Me diraba que no había. Pero en ese horario cuando puse el canal me saltó. Y en el logo del canal aparecía una estrella demoníaca. Pará, Gelgar. ¿Qué persona? ¿Qué? Estrella demoníaca invertida. Pará, mejor yo lo salto. Naturalmente le pregunté a mis hijos si querían verlo y obviamente dije ¡Sí! Y dije ¡Jódanse! ¡Fuck you! No la van a colir y yo se dudaba. ¡Mira la palabra! Tengo las palomitas de maíz. Pero no sé cuando terminó el episodio fui a la pisa de mis chicos y había una mancha de sangre en su cama. ¡Ay, mijos! Esa señorita. Tengo las palomitas de... Ahora vamos a colgar la sábana afuera para que los chicos sepan que ya no ves una niña. Las peronas. Bueno, se están persiguiendo los espíritus chocaron. Dios se los pongo conmigo. Tengo las palomitas de maíz listas. Para ver un episodio de Barney. López Rega se los pongo con vos. Flaco, se dice pororo. ¿Qué mierda se dice pororo? ¿Qué mierda? Pororo. ¿Qué mierda se fue pororo? Pororo, ¿qué persona me dice eso? ¿Soy no? ¿Soy no un personaje de One Piece? Sí, piru, 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 piru. Les encanta... Capitán Pororo. Les encanta comer... Les encanta comer palomitas mientras ven Barney. ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo que me salen estos pibes? La puta madre. Cuando finalmente llegó el momento que corrían a la sala enciendo el televisor y se sientan en el sofá conmigo. Comenzó el tema de inicio. ¿Qué carajo me dice? ¿Qué carajo me dice? No, 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 no. Lo pondría pero nos van a cortar. Claro. El que dice Barney es un dinosaurio. Muy... El trolo es ese grande. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sin embargo algo no estaba bien. Nada está bien con Barney. No andaba, hijo de puta, el vecino me descolgó el cable. Dale, boludo, me cortó colgarlo. No te podés copar. Ahora te voy a colgar de vuelta. Te juro que el mes que viene te paso la plata. Para empezar, vagamente oía susurros en la música y me pareció espeluznante. Bueno, bueno. Bueno, por lo general parece espeluznante. Sí, sí, sí. Pero sería bueno, tipo, saber qué decían susurros también, ¿no? Yo me encogí de hombros. ¡Puta! Claro, asegurándome a mí mismo que era solo mi imaginación. Justo el que mira. Suscríbanse en la orden. ¡Cornudo! De todas formas... ¿Soy el? ¿Soy el? No. La negra no es tuya. No, no. De todas formas... Ya sabía, pero no me hacía falta que me lo dijera. El episodio comenzó como siempre lo hace. Con los niños hablando de algo. Va. Mientras se mantiene una versión de muñeco de Barney. Entonces, ¡sas! Ok. Él viene a la vida. Con toda la boca. Riendo como un idiota. Ahora es una versión normal. No, esa es otra persona. Ok. Él empezó a hablar. Qué bueno. Y me resultó difícil poder escucharlo. Por las artes, pero tú... Y... ¿Sigue siendo un episodio normal? Barney suenaba un poco raro. ¿Es el más? Sí, es un episodio. Como si dos personas hablaran al mismo tiempo. ¿Uno? ¿Qué? 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 ¿Coguita? Uno con su voz normal. Ok. Y otro que sonaba demoníaco. Como si estuviera dando un debate presidencial. Oh, Dios. Claro. Traté de ignorarlo. Traté de ignorarlo. Fuente a un doblaje ruso. Ah, Dios. Un doblaje polaco. Tienen a un tipo traduciendo telotextos mientras está sonando leudia de fondo. Ah, y el himno más soviético. ¡Soyote! Fue entonces cuando Barney dijo... ¡Hola, niños! ¡Hola, Barney! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¿Dijo Serdaño? ¿Dijo Serdaño? No, Barney. ¿Qué nombre es Barney? 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 ¡Hola, niños! Risas infantiles. ¡Oh! Hoy les voy a enseñar acerca de la muerte. ¿A qué? La muerte. La muerte vive en cada rincón. ¡Ahí están! Casi me caigo de la silla cuando escuché esas temas. Y hacía bloop, como cuando... ¿Estabas en el sofá? ¿Qué... eso? ¿Eh? Estaba en un sofá. ¿Por los chicos? Pero ahora están en la silla, por alguna razón. Yo quería apagarlo, pero por alguna razón no podía. No podía apagarlo. ¡El control! ¡Está muy lejos! Y yo estoy muy gordo. El espectáculo siguió su camino. Chicos, ¿aún en la casa de control de moto, papá? El espectáculo debía continuar. ¡Honcha puta! Niña 1. Niña 1. ¿Qué es la muerte, Barney? ¿No tiene que empezar con niña 2? No. ¿Por qué? Y Barney dice... ¡Eso es! Y dice... Su cara se torna de repente en una expresión de malicia. ¿Qué? Y le crece... ¿Cómo se torna? Y le crece el diente. Le dibujan... Le dibujan la roja negra encima de... Barney es incapaz de mostrar expresiones. Y le sale... No tenía plata para eso con el traje. ¿Eh? Se ríe maliciosamente... Una expresión de malicia y le crecen dientes. Y le sale... Ella tiene dientes. Se ríe maliciosamente. No, ella tiene dientes. Tiene un solo diente que le recorre todo el ojo. Y muerde la cabeza de la pobre niña. ¿Qué? 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 Fue de alguna razón... Mis hijos se iban mirando. Perdón, quería que se iban hablando Barney. Fue de alguna razón... ¿Qué pasó, abriguito? La línea 1. Fue de alguna razón... Mis hijos seguían mirando. ¿No se les vio afectados por las cosas que sucedieron en el programa? Buah. Buah. Ok. Buah. Bueno, sí. Mucho... 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 ¿Qué es eso que le salía de la cabeza a la niña? ¿Qué? ¿Qué? En la cabeza de frambuesa. Y tú, pido, no se sota con nada. ¿Te das cuenta? La mermelada de judillo. En mis tiempos... Mucho... Mucho... Nos estábamos mirando escalofríos. Mucho... En mi época... A la mujer, te gusta que el ombligo ya era para preocuparse. ¿No? Mucho el Eiblick con los chicos pebados. Obviamente... Eso me preocupó demasiado. Bueno... Barney procedió a matar a todos los niños uno a uno. Y se escuchaba un rugido cuando mordía a cada uno de ellos. ¿Rugido? No, sería un rugido como si fuera Caio en la guardia de... No, no sería un rugido. También. O sea, tendría más sentido. Lo unido, lo unido, lo unido. Los niños en este momento comenzaron a huir de Barney. ¿Pero hacían ahora? ¿Pero ya los había matado? No. Mataron a la niña uno y al niño dos. ¡Toma, niño! 1882, se supone que ese año no, en la cuenta de muertes. ¿Mataron a la niña uno? Ahora, yo soy la niña uno. Gritando y llegando por sus padres. Martín se emocionó. Está claro. Gritando y llegando por sus padres para que fueran a salvarlos. Ok. Barney solo se rió. Y dijo con voz demoníaca. Voz demoníaca. Me encanta la... Mi imaginación está volando entre las descripciones... Mamá y papá, no los pueden ayudar. ¡Oh, oh! ¡Oh, yo! Y poco a poco agarró a los niños y comió sus cerebros y estómagos. ¿Qué específico? Sí, ¿no? Y le sacó los chinchulines. Entonces el dinosaurio verde y el dinosaurio amarillo llegaron. Ah, eso lo dicen los nombres. Ah, sí, los dinosaurios de fondo que no tienen nombre. La torta. Creo que me daba un poco más impresión cuando en la primera temporada de Héroes no sabía nada de Saira y empezaba a aparecer la gente con la tapa de los ojos abiertas. Creo que me daba un poquito más de impresión ahí. Oh, bien. ¿De qué? No tengo idea. De Saira. El chavo que les abría la cabeza y no se sabe qué les hacía. ¿Qué hacía con los cerebros? Saira. Saira. ¿Qué es el protagonista de Héroes? Saira Nara. ¿Es cierto que yo no vi Héroes? Ah, sí, sí. No vi el Saira. Sí, yo no vi Héroes, pero me acuerdo de los dinosaurios. La primera temporada estaba buena. Se te cayó carne de Pameau. Sí. Entonces el dinosaurio verde y el dinosaurio baícho llegaron. No voy a hacerlo igual. Al padecer sin darse cuenta de los niños muertos. Bueno, Barney, el verde dijo. ¿Qué hemos atendido hoy? Barney sonrió malignamente y dijo directamente a la cámara. Recuerden, niñitos, no se molesten en cerrar la puerta y a esconderse bajo la cama. Porque tarde o temprano los voy a encontrar y me los cojo. No, no dice eso. No, Martín. No, no, dice. Y los voy a matar a todos. Eso es mejor. Eso sí. Seguido de una risa demoniaca. ¿Qué pasa, Martín? ¿Te comiste un... Santiagoinho? No, el payaso Santiagoinho. Iba a decir, ¿qué hace el combo loco? Un marito barroco. Un marito barroco. El resto del episodio maldito mostró una imagen distorsionada de Barney con un grito que hiela la sangre. Ah, es el skim de la YouTube de siempre. Ese ruido que hace a vos yrobroni. Con un grito que hiela la sangre. Para fucking... No. No, no, no. ¿Y el que...? Un grito que era sub-zero. El que se pasa a Barney dice la palabra con N. Eso fue el... Netflix en War 2. Eso fue el colmo. Eso fue el colmo. Eso fue el colmo. Uno de los niños muestros devorados por el horno. Que Barney diga la palabra con N. Fue el colmo. Cogí. Oiga. Cogí. El mando a distancia. El mando a distancia. El mando a distancia, no el control. No el control. El mando a distancia. Ay, Dios. Siento que me... Siento que volvió... Pero el chico no lo ha alcanzado. Digo, ¿qué está saliendo un hilo de colores? Volvió a 2005 con mi PlayStation 1 y mis juegos pirateados... En Gallego. En Gallego. Y lo apague. Miré a mi izquierda. Paradoxo. Y me di cuenta que mis hijos no estaban por ningún lado. Oye, Harry. Se llevó el teléfono y se estaba cogiendo. Tenemos que conseguir las dominoras mágicas. Pensando que ya corrió a la habitación, me fui allí. ¿Sabes, a mí me gustan mucho las grajeas rojas? La germión. Eso da miedo. Sin embargo... ¿Qué pasa, Potter? No. Ay, boludo. Sin embargo... ¿Felipendo? No, no lo sé. Ah, poquísimo. No, 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 no. No, yo te fuiste la amiga. No, yo te fuiste la amiga. Cortame esto. ¿Te acuerdas de cuánto cabrón? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a hacer un video leyendo cuánto cabrón en el 2009. Y ahí se fueron dos años de terapia. Sin embargo... ¿Cómo es que va a ser lo mismo que leer cuánto cabrón en el 2008? Nunca dejaron de usar los mismos memes. Sin embargo, ¿verdad de asco de vida? No, sí. Sin embargo, no los encontré. Fue entonces cuando la voz me dijo... ¡Es demasiado tarde, Steven! ¡Ya los he matado! ¡Y ahora te voy a matar! ¡Ah! ¡Niom! ¡Que me murió! ¡Se lo coge! Me di vuelta para ver un Barney bañado en sangre y demoníacamente horrendo. ¡Demoníacamente horrendo! Con la voz en... ¡En Major G! Ve, no, tienes precio. Tienes dientes ya. Tienes un solo diente de abajo. Es como un potechón. Es un potechón. Lo ves a cara más que te ropa y se le estás mirando a mí. Es un culento. Lentamente caminando hacia mí. Incluso mientras él me mataba, todavía cantaba esa maldita canción. Mientras me mataba. ¿Ahí termina? Ah, eso es una verga. Ok, ¿cómo escribo la historia de esto entonces? Claro. ¿Está muerto, chau? ¡Qué horror! Un chico de color. Claro. Ni siquiera es un remate. Oh, no. Oh, no. Es Barney. Hiciste enojada a Barney. ¿Por qué se va el baño? ¿Lo meten hasta allá? No, pero la van a entrar en el baño. Vamos a ver los comentarios. Los comentarios dicen, te quiero yo, pero tú no a mí. Eres un maldito infeliz. Caíta triste. Dos puntos B. ¿Es un comentario del año pasado? ¡Qué creepy! ¿Es un año pasado? ¿A qué le pegan a la vieja? Oye, y si te mato, ¿cómo escribiste esto? Dos puntos B. Y si me comes mis huevos, es copiado y pegado. ¡Campeón! ¿No se lo tomó? ¡Maquinola! ¡Maquinola intergaláctica! Pero tú, tú de la persona, entonces, ¿cómo lo escribió? Del 1 al 10 se merece un 4,2. Eeeeh... ¿Qué gomio pillón? Bueno, del 1 al 10 no se merece nada de mi parte. Los 7 creepypasta de Barney más terroríficos. Esto ni siquiera entra en una... ¡Tap! ¿Qué? ¡Ay, Dios santo! ¿Qué te parece en el tiempo leyendo estas cosas? ¿Cómo hacen? Llega un momento que los gritos son solamente internos. Bueno, a ver, eso fue Barney y sus amigos el que pepaste. Bueno, tenemos igual a dos. Elijan, ¿no? ¿Quién eligió el otra vez? ¡Reyan y Hume! ¿Cuál? ¿Cuálquiera de los dos? ¿Ese o ese? El de Gumball. Vamos con el de Gumball. Esto es el suicidio de Gumball... ¿Water? 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 ¿Waterson? ¿Blue Mist? ¿Blue Mist? ¿El mismo que el de Bart, básicamente? Seguramente. No, porque Bart murió. Este es el suicidio. Es distinto. Y cuando te suicidas no te mueres. No son todos los que le pasan los mismos. No, no, no. Luis Ardart. Sí, señor. Que son los que le pasan la misma historia contada más o menos diferente. Eh. Y a veces no. A veces no. ¿Cuál es el lore de Luis en los caballos? ¿Qué sirve la chocolate? Es un core web externo. El que sirve la de... ¿Quién es el fanfit? Chesai. Chesai. Chesai ganó el libro Luis. Ah, igual. Y al otro, Luis. Ah, dos Luis. Bueno, este es... Uno es el que me lo más ha dado a otro. El suicidio de Gumball. O Waterson. Ok. O Waterson, no tengo idea. O Waterson. Bueno. Este tiene 63 comentarios. Es el que tiene más comentarios hasta ahora. Nadie. Debe ser bueno. No. Exacto. Bueno. Los dios de Yacabrera tiene un montón de comentarios. Chao. Te amo. Dos puntos D. Dos puntos D. Dice. Era 24 de diciembre. Ya tengo miedo. Oh. Un día antes de Navidad. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo por algo que nadie se acuerda a su cumple. Oh, no. Ah, es verdad. ¿Cuándo era? El 25. Justamente. Era 24 de diciembre. Yo tampoco mandaron feliz cumpleaños. Y yo estaba en mi casa. No, pero cinco años. Solo. Mis pagos habían ido al supermercado. Al día. Al día. Para comprar papitas. Pero compraron pollo feo y no volvieron. Estaba lo más tranquilo que podía estar. Pollo la vez. Pudrido la vez. Entonces agarró el ganso. Sí, pasó una vez. Tres paquetes de pollo y estaban todos podris. Ay, tía. No me imaginaba que eso iba a cambiar. Estaba lo más tranquilo que podía estar. Así que. Ay, tío. Llegó a la parte. Me enteraron. Me enteraron a rascar un huevo. Una cosa llevó a la otra. Estaba viendo un documental sobre el holocausto. Dejate, boludo. Y de repente cambiaron a Goomba. Y me sentí a lo guisado. No me imaginaba que eso iba a cambiar. Sí. Cuando vuelve tu papá del supermer. No sé. Con papitas. Con papitas del día. Compre papitas del día. Son buenas. Estaba ahora tranquilo. Y yo a mi vieja. Y empezó a cootar. ¿A por qué motivo? Uff. Pero no. Me acordé que no había sacado el pollo de frisa. El pollo de frisa. Y fue mi vieja. Me dio las papitas. Su papá se enojó porque me estaba dando papitas. Que no tenía que comer antes de la comida. Empezaron a pelear. Chicos, dejen de meter sus cosas personales. No te voy a dar papitas. No. No me imaginaba que eso iba a cambiar. Estaba cambiando de canales en la TV. No. Ah, ese instrumento demoníaco. ¿Y qué año? ¿Cuándo volveremos al amado libro? Cuando. Está bien, no puedo cliquear en el libro. No puedo cambiar de canal en el libro. Cuando me encuentro con que la luz se ha cortado. ¿Dónde enchufa el portugueso en el libro? La luz se ha cortado. Me encuentro con que la luz se ha cortado. ¿Qué era modo ahorro de batería para cuando cierro? ¿Qué hora era? Sí. ¿Pero qué hora era? Las 12 de mediodía. De un día soleado. ¿Qué? Sería la luz vendida. Volvió en instantes. Con las ventanas abiertas. Volvió en instantes. Volvió en instantes. Esto no ocurre en Argentina. Está. Ay, se le quemó todo. Un bajón de tensión. Cuando llegan de su mano, llegan de la puta madre. Volvió con 20 amperes. No, no. Se fue a la cocina. Sacó el pollo de freezer y le dice, Te voy a desenchufar el A.D. y luego le... Esperó un rato. Volvió a enchufar el A.D. A hacer el freezer y no me puse el pollo. Yo se fue. Estaba puesto en la TV cartón network. De eso no había dejado en cartón network. Cartón network. Y estaban pasando el increíble mundo de Gumball. Llamado T-A-W-O-G. T-A-W-O-G. No. T-A-W-O-G. 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 Si, hasta ahí no es nada raro Sonaba distorsionada, los ojos eran realistas Realistas O sea, realistas, bien, pero El pibe vio la serie, la serie es de este tipo de cosas No me extrañaría Las caras estaban pañadas de sangre Si, la voz sonaba distorsionada Y sonaba distinta la intro Tu sonriso tan presente Por no sé ¿Viste ese? ¡Para lo, para lo! Mira cuando se mezclan los dos carayas Era la versión de Juli 3p Por eso Los ojos eran realistas Las carayas estaban pañadas en sangre Hasta ahora tranquilamente Hasta ahora se puede ser un capítulo de la serie Una voz que repetía You will die Y también De forma demoniaca He visto mensajes más aterradores en Dark Souls Hiperradista El episodio se llamaba The Suicide Un mensaje más aterradores es que te llegue Es que te venga un pibe y te de un Un volantito Y hay una mano y dice We know We know We know The game No me sabe Ya me estaba aterrando Que cagón que son chaval No era común que un episodio De Tawwog Tenga ese nombre Tawwog Pero bueno Les cuento el episodio Esta gente de la que Ve a una vieja cruza la calle Y ve que la vas a llevar puesta una otra Y se queda en milán No le dicen nada Porque quieren ver el choque El episodio Comenzaba en navidad Esa vecina 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 Con la familia cantando un villancico Mientras nieva Mientras vos estas en Latinoamérica Y nieve mierda Y no nieva una mierda Estas con el aire acondicionado Estas con el vestirador Estas con el techo Girando lento Como si fuera blerrana Abajo en el sillón Tirado Sin remeras Osea no No Hace nada No mueve el aire eso Es balanceado Tienes como tres tormentas florros No tiran Porque se le rompen las pesitas de arriba La perdiste La gente va y viene Viene y va No paraba No paraba No paraba No paraba Porque como estaba balanceado Si lo ponía mas rápido Le daba el techo La gente va y viene Viene y va Paraba Paraba En eso Richard dice Una dulce navidad Muere Y la familia lo reta Porque se desvió De la letra De la canción Era Una dulce Y bella navidad Bueno Ok No boludo Ni una canción No puedes cantar Que hinchado En eso Nicole Dice que vayan a abrir los Que? Que eso no hizo No se Nicole dice que vayan Vayan a abrir los Regalos Los regalos Los regalos de navidad Y los abren Felices Claro No vas a abrir un regalo triste Porque Darwin Tenia una pesea nueva Y Gumball Y Gumball Una palta Como? No quiero saber de que se hizo Anais Una caja con lápices Le podes dar algo mas Más bonito Más Lápices negros No una switch No una switch No una switch negro Bueno Considerando que Anais Es la lisa De la serie Y Gumball No tenia nada Caray boludo tenia Tenia la cara de boludo Viste que habia una imagen Que aparecia en un capitulo Que ellos se miraban Se veian con una familia Que a ellos Estaban todos cabritas Entonces todos decían Esa es la version china Ah Es la version bootleg china Pero No se la existe Y Y Y todos decían Ah es la familia de Undertale Esto Alguien Alguien El empieza a quejarse Si no es la china puede ser El empieza a quejarse Porque Santa 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 El cartel de Santa Papá Claus No le dejo su regalo Santa no es Y los papas le dicen la verdad Santa No te quiere Dice que el no se porto bien ese año Santa Somos nosotros No Asi que no recibiste una mierda Por puto Mis abuelos por lo menos lo hacían carbón Gumball 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 empieza a destosar el sillón Destruir la cocina Romper las paredes Nadie pudo detenernos Claro Estaba enloqueciendo Y otra vez es que lo hacen Ahora es un episodio Si tranquila A mí te podría pasar Yo me traumé Para armar Que troro Que maricón Que puto Para armar un flake Y quise desenchufar la tv Ni siquiera apagarse Cambiar de cañón Lo quema Que mandaba No tenia pie en el control No Pero mi instinto decía que había algo que ver Mi instinto Para Mi instinto No lo hice No El instinto de un pibe es apagar la tv Si ve algo que no le gusta realmente Tu instinto ahora es vearte Yo a los 6 años apagaba la repetición del momento en que se absorbe a 18 Porque el grito me da impresión me acuerdo Ah bueno y ahora no me da impresión me da otra cosa No La forma en que se mueve la cola cuando la absorbe Es interesante Ah La cola de sed Si 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 Ok No se si eso Tarda Tarda No 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 Segui No 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 me dejes de romper No 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 por favor Segui 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 No 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 por favor Hasta veo Hasta veo La cosa mas terrorífica Son las cosas que nosotros revelamos No Iba a decir que había pasado lo mismo Con el capitulo de los caballeros del zodiaco Donde Previamente habiamos visto como Yoga visitaba a la madre Que estaba en el barco hundido Y cometí esa pesadilla en un momento De que iba a visitar a la madre Y la madre se levantaba Y estaba toda la cara deformada Y había todo con las luces y eso Una imagen horrenda Una imagen horrenda Y Una imagen horrenda Por ese entonces Si Ese fue Si la podes La podias evadir mejor Si Ehh Ehh Es mas creo que no quiero verla ahora tampoco Tengo que decir un cala Porque como no viene el caballeros del zodiaco Ah Tiene que ser Si Que la serie vieja Si Si Nice Ser un par de dias esta semana creo que lo subida O la semana pasada Gan Finalmente Sube En su habitacion No A su habitacion En su habitacion Se sube al techo Donde esta su habitacion y va a caer a trompazo se encierra y se arrincona contra la paeda mientras se pone a llorar como una perra como el alojeble el sonido que hizo empezó bajo pero fue aumentando más y más hasta llegar al punto en que sonaba realista no, tomen tomen el blanqueador lloraba sí, pero lloraba sangre ¿cómo? se arañó la cara la habitación estaba completamente oscura la ventana estaba cerrada ¿y si estaba oscura o cómo mirodo lo veía, boludo? por eso parecía que estaba en el vacío mismo ¿qué? porque él tenía la utropia la escena cambió a un niño muerto ¿un niño muerto? uno cualquiera ensangrentado en la vida real estoy aterrado era un bebé muerto por el aborto diga no al aborto eso sí no sí, te falta la otra frase no al aborto coja por el aborto algo así este es su cerebro este es su cerebro con la orden ¿alguna pregunta? tenía las tripas afuera estaba en el piso un ojo estaba salido para afuera que era Johnny Knoxville después de golpearse con cara contra el suelo no, está salido para ahí basta el otro lo tenía cerrado miren chico lo que puedo hacer se le veía en la carne se le veía en la carne a mí también bueno acá esta es la gente que dibuja la gente que describe esto dibuja las portadas de estos fanfics y vos ves que no, o peor lo dibuja en un papel en una hoja gloria que vos podés ver las líneas cuando le repite de los olas en la sangre bueno la portada de ese de Gatú porque le dibuja la última vez qué asco se le veía la imagen esa que hiciste con Mafalda está mejor dicho he comes se le veían la carne en algunas partes y algunos huesos algunos en algunas partes y no importa la escena volvió a Gumball a Gumball a Gumball este se dio vuelta y se quedó se quedó mirándome por un minuto un minuto lo que ven en el metro claro la escena cambió a Richard y Nicole peleando puede haber dicho la verdad no bueno se acusaban de él uno al otro quién tenía la culpa del enojo de Gumball un pendejo de mierda mientras cogía nena me rompiste el sello qué te pasa Anais y Darwin tenían los ojos negros les salía sangre qué también era realista de sangre sí no no era CJ la escena no había plata la escena cambió a una niña aborcada de 5M colgada en un árbol estaba llena de sangre y el estado de abandono y ahora nos vamos a enterar de que cuando termine este fue un fin de mierda era todo el video de la llamada y tenemos 7 días para para morirnos luego fue una persona y le clavó un cuchillo qué mierda y esto me trae una imagen horrible de mi infancia también creo que hace 6, 7 años y le clavó un cuchillo que estaba de visita en la casa de mi abuelo en un momento me pasé para la casa de al lado porque en ese momento era solo plata lo que se paraba no había nadie en ese terreno todavía y en una de esas que estoy buscando nueces por ahí levanto la vista es por menos no todavía no todavía no todavía no un gato colgado del árbol no había chorrito ni se siente o sea colgado contra el tronco y con bichos recorriéndolo qué asco y fue una imagen tan horrible que al día no la puedo sacar a uno que vive de tu casa no yo tampoco qué horror pero eso me da más terror que lo que estoy leyendo bueno escuderito ya que estamos en el tópico compone sus traumas de la infancia o de la adolescencia en los comentarios de abajo ahora lo leamos si quieren puede escribir un amigo me faltó ahí va pueden escribirnos es inútil la orden de la besita arroba hotmail arroba yahoo arroba arroba auto 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 con todo esto suscríbase para recibir un compact disc con 10 horas gratuitas de AOL con todo esto me empezó a padecer tétrico este capítulo que me dieron ganas de desenchufar la TV no la vayas a desenchufar apagala no la desenchufa en la concha lo hice pero no se apagó hay energía la escena volvió al llanto de Gumball esta vez cada vez más fuerte que las anteriores empezó a doler la panza las zapanas había comido doritos el dolor fomentando medida que el sonido que siga la regalo Gumball y Darwin se estaban tirando desde un helicóptero si es un capítulo normal a 100 metros de altura y se suicidaron eso no está normal o capaz ¿por qué un helicóptero Nicole y Richard estaban adentro muertos en un charco de sangre ¿en dónde? adentro ¿y quién manejaba el helicóptero? ¿adentro? ¿el helicóptero de la casa? más que el verdadero helicóptero son los amigos que hicimos en el camino exactamente el helicóptero estaba manejado por Santa si Nicole y Darwin y Gumball son gays ¿quién maneja el helicóptero? momento cualquier respuesta que dé va a ser ofensiva la policía rodeó la casa el profeta Mahoma ahí va la cubrió con una cinta y la escena cambió una cinta una cinta una cinta de regalo con un manito hermoso eso eso medio cuando le ponen la cinta de escena del crimen en la casa de Flanders y la escena cambió ahora había una mujer de ojos realistas mutilada con el esqueleto del cuello para abajo descubierto acuérdense que es lavandina que están tomando 10 cosas más horribles en los primeros capítulos de Terraformance tenía clavado un cuchillo en el pecho ¿cómo así? tenía el esqueleto de cuello bueno estaba clavado en el hueso la escena duró un minuto y la mujer se acercó a la cámara mostrando sus ojos blancos y me partí del susto se cagó encima claramente ahí esto tendría más sentido si fuera un chabón que encontró la afirmación y la vio varias veces y la está analizando ahora ¿por qué eso suena a eso? es como no describe una mierda es como sí me dio miedo en fin gomba el muerto ahí me dieron ganas de subir las escaleras ahí a mi cuarto oh y qué casa grande que tenés ya no tenía ganas de hacer enchufar no está ahí ay segundo piso qué elegante qué vivís duplex pedazo de puto ay tiene un cuarto propio pero por alguna razón no lo hice se nota que no tiene hijos como este por alguna razón por alguna razón por alguna razón la escena volvió a Gumball esta vez con un rifle en la mano no se había muerto Gumball no estaba llorando esta vez con un rifle en la mano haciendo baile ya había parado de llorar luego de unos minutos se puso el arma en la cabeza y se suicidó ah sí el rifle se puso el arma en la cabeza y se suicidó se cortó las venas porque no dice dejar el gatillo como esa imagen de 4chan que dice cuando te suicidas hacerlo con un rifle apuntando desde atrás la forma más incómoda posible en eso para explicar la vida a los forenses yo si fuera una pistola lo haría con la mano izquierda en la sien derecha una cosa rarísima escueguitos escueguitos tomen notas esto puede ser utilizado como evidencia es como ahí una cosa rarísima y encima podría dar la vuelta así disparar claro ¿de acá? claro como ese capítulo el primer capítulo ¿qué fue el primer capítulo de Detective Conan? que el chabón con tal de hacer lo parecía un suicidio aparecía apuñalado con un cuchillo en la espalda tirado boca abajo y la explicación era que el chabón había agarrado y había congelado un cubo de hielo gigante con el cuchillo arriba lo había puesto en la posición se había subido a la silla y había saltado de espalda y con el último suspiro se dio vuelto el hielo se rompe y él se da vuelta y queda boca abajo con el cuchillo clamado y el hielo se derrite porque el chabón quería que pensaran que eran asesinados está bien son esos acentos que nosotros quería inculpar a la persona dueña del lugar y era buenísimo entonces las boludeces era como que el cuarto estaba muy caluroso y estaba prendido en la calefacción y había como una mueca en el piso donde el mago del cuchillo había helado y a su vez creo que ese es un capítulo de CSI estaba el hielo había como humedad en la madera como que todas esas boludeces bueno justamente si en derecha mano izquierda bueno en un par de casos eran las garumpas en eso justamente pueden jugar con la calefacción para que no se sepa cuando murieron la escena ya de los minutos se puso el arma en la cabeza y se suicidó en ese momento terminó el capítulo ok me desmayé después de sentir un fuerte dolor de cabeza ok claro me desperté en un hospital psiquiátrico uy wow te desmayaste porque te mandaron ahí estuvo ahí todo el tiempo para que se cargó caturo huevo claro no es que hice no recuerdo que pasó después no se desmayó en una habitación y en la paella había un mensaje que decía estás en el paraíso descansa muerto muerto Gil no sabe jugar marco no no necesito me lo diré acá 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 solo en ese momento gitite no 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 dijimos que era cuchillo me re cagaron y le puso era con cuchillo y vi un mensaje en la pared y decía the game y cúl sí ahhh fin juego terminado estoy condenado a todos los días que veo la pared perder el juego firma a mi voz tiene firma great boy great boy este toca pibes jajajajaja es una copia china de la ley bueno los comentarios vamos a ver bueno horror vamos a ver qué horror ¿sabes de opinión de algo interesante? sí comenzamos desde el principio los primeros o de los más pone comentarios pone los primeros a ver si está lleno de gente es para ver la enfermedad hace dos horas hace dos horas oh wow ok está bien chafa borralo porfa bueno alguien con un poco de masa encefática ¿cómo es que un crepepasta cliché como éste ganó el concurso? qué hijos del puto hay un concurso y esto ganó ¿cómo son los que no ganan? era el único participante me imagino porque la wea cliché toda crepi crepi de crepe de episodios perdidos son con gore innecesario menos 20 de 10 bueno más allá del de que está todo escrito para el ordo coincidimos en que es una mierda wea cliché wow ya cuando la gente dentro de la wiki te dice que esto es una mierda lleno de recursos que cuando los mogul que tienen así de la wiki te dicen que es una mierda lleno de recursos que todos los episodios perdidos tienen y poca coherencia dos puntos porque me gusta la serie pero esto no esto gana un premio ¿por qué suicidarse por un regalo? no no que no tiene ese regalo no se suicida porque no se lo viene claro el regalo bueno pero ya vemos que lo están reputeando que era el final de la serie a ver vamos a ver cuando el primero que salió el primer comentario no a la a la esa sobre una sobre un comentario martín ah perdón no se sabe fue una discusión la el 14 de diciembre del 2018 xddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd que wea que concepto tan cliche y en serio me sorprende que este tipo de creepypata sigan existiendo cuando ya casi estamos en 2019 estamos en 2.9 y siguen desistiendo sin ofender al usuario de este comentario dice cada quien puede escribir lo que quiera como quiera no somos quien para criticar la forma de hacerlo no sabes quien es la todo punto persona tras él ni como lo vaya a tomarse si dicho autor la quise la quiso escribir esta en todo su derecho la quise porque este es el autor no es el autor en mi opinión si vas a expresar una opinión hazlo con S de una forma más concreta es una poonga que querés que te diga yo creo que fue bastante concreto arriba y si es negativa evita expresiones innecesarias para el autor de la historia es un modelo de papá tu viejo se tendría que haber abortado ojalá ojalá voy a ir al hospital a que estás internado porque sé que estás en coma por muerte cerebral por asfixia por falta de oxígeno tras haberte ahogado con los litros de pendejos crudos después de haberte comido un poronga en primer lugar tengo... pero ese tampoco ya está perdón si me meto pero puedes pechupa un huevo tu punto de vista atentamente un no un no un no un no un no ala 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 me gusto mucho esta creepy y felicitaciones por ganar el concurso de creepypastas pastas tus viejos te mandan al colegio para que aprendas a leer y escribir para que está mal está el sistema educativo lo que dicen a la verga son lo mismo que dicen Benny Waffle podemos eliminar completamente las clases de lengua por ganar el concurso en serio te lo mereces pero pará y lengua que es? no es serio esta esta la literatura pero no es para tener también como escribir ortografía es eso pero la literatura están leyendo libros este es el ejemplo si si todos ganan el futuro es como que si lees varias historias escribe hazlo con h y vos no vas a escribir hazlo con h yo creo que lo principal es enseñarle a los pibes que está bien tenes todo el derecho a hacer las cosas no como te guste pero respetando un formato si boludo no tardé hay que matar a todos no tampoco está en que volver a la regla de madera hay tabla se escribe hazlo sin h y hay tabla tiene que arrodillarse sobre el maíz no felicitaciones está medio cliché pero luego de medio 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 toärtumármiche y no vuelvo a ver esta serie dos puntos coma de xdxdxdxdxd trauma grita de feliz ok no.. ay que abrigo bueno basta bájala bájala es una pija amigos Directo, eh Así, directo Es que te pasta más, bueno Bueno, vamos a ver con el último ya que está Es cortito No, es cortito No, no, ya le mostré, boludo Ya, ya lo tenemos, bueno Vamos con el último episodio perdido de la noche Este es directo el título Episodio perdido del Chavo del Ocho Hola Luis Hola Luis ¿Qué tal si vemos el episodio perdido de Coco? ¿Cocomiel? Pero Coco es una película ¿No nos va a impedir hacer un episodio perdido? La escena eliminada La escena borrada de Coco Porque era muy perturbadora La escena en la que Coco muere ¿Quién es Coco? El nene Yo pregunto ¿No es Coco? ¿Esta se enige? ¿Coco es el nene? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo con la abuela? Bueno, cuando la abuela se muere Pero, che Ay, pobrecito ¿Cómo me dañó esa parte? Si estos episodios perdidos tan malditos ¿Cómo quedaron perdidos? Es lo que yo decía Lo dejaron tirados en una bodega ahí En la que nadie entiende Claro, no, pero por lo menos ¿Cómo los hicieron Para que estén malditos? O sea, me interesaría más el origen de eso Y entonces, como el final ¿A vos te interesaría un episodio perdido de Chao? El origen del mal El inicio del mal Me interesaría ver como eso Que van a ponga ¿Cómo está el mal de Chao en la calle? Claro El origen del Chao O que explicaran O sea, porque por ejemplo En la llamada Chao 0 Chao Shatter Memories La película de la llamada No necesariamente va De cómo se hizo La filmación Que te cuentan cómo Claro Creo que la versión Te lo cuentan bien En la tercera ¿Cuál? De la llamada Sí, la llamada Hay tres películas La que se tiran los caballos No, esa es la primera Me parece que Creo que la tercera no explican No, creo que es En una de las versiones originales De las pongas Ah, sí, sí Sí, sí Sí, sí La vi una Creo que la vimos una vez Cierto Que se hizo americana La verdad Sí, sí, sí En fin Como siempre Se pierden cosas en el medio ¿Se acuerdan cuando vimos La película de la llamada Contra Ay, sí Qué peligroso Y terminaba genial Porque se formó Un nuevo monstruo Sala Sala Sallora Sayori Oh, no Yuri Yuri Bueno El episodio perdido Ah, sí Mi género favorito No 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 El episodio perdido Del Chavo del Ocho No, atrapitos ¿Qué? No, no Un día tranquilo Y relajado Un día soleado Decidí Prender Mi televisión Porque la televisión Es el objeto De la demonio Claro Esto parece La Rosa de Guadalupe ¿Será que en algún momento Dentro de este El chabón va a querer Apagar la televisión La televisión Pero no va a poder Por alguna razón Tenían razón Los de la generación anterior Con sus diarios Sin precios En papel La televisión Es malvada Es maldita Es un Caja de monía ¿Será que esto Fue escrito por Boomer Para que los chicos O más chicos Exacto Dejen de usar La caja maldita Exacto Decidí prender mi televisión Pero la solución De los milenios Fue hacerla plana ¿No? Pues estaba Tan aburrido Y estaba Polémica en el bar ¿Qué año es? 9 minutos La peluca Iba No Uy déjalo ahí Que va a empezar Dos y tres En un reto Un rompe Por todo Me va a pasar La de los bañeros Después viene Jard ¿Qué pasa la mía? Chiquititas La digital De eso Inicia uno De mis pedazos Favoritos Cuando Lucina Chodio Lesbiana Caliente Mi pedazos Favoritos Apa Olmedo Ay que bueno Es Max Frey A la voz de la mañana Tiene un capítulo Solo de dos horas En el Filmzone Una de la mañana Apa ¿Por qué no hay Increíble Mi pata de Fimson De Aysat Boludo Emanuel Aysat Emanuel Muy bien Estaba emocionado Mis pedazos favoritos El Chavo del Ocho El Zorro No no Estaba emocionado Pues ese programa Me traía recuerdos De mi niñez Cuando me pegaban No Eso lo dice No 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 Porque me acuerdo ¿Cómo que no? No no estoy Fue cuando Es donde Me sentaba Lo que me sentaba Era mi vieja Cuando se discutía Con mi viejo Para que yo no escuchara Ah Es un capítulo de vos ¿Sabes por qué? Boyac El El de la película Esa de Don Mr. Ed Mr. Ed Boyac Ah Boyac Azul Azul Fuerte Exacto Desquimaba El televisor Se veía Viste Como descolorea Alredón Inicia un episodio Que nunca había visto Pues su intro Era diferente Era Los capítulos Por las intros Era La música Pero con las notas Desargonadas Era Ah Era Por ahí Era El El de Acapulco Era El arco De Acapulco El arco De Acapulco Ah Su intro Era Su intro Era diferente Sin música Ni nada Que marcaría El final De ese arco Y empezaría Ahí El Chao Chepuda Sin música Ni nada Solo la voz Del presentador Que triste Rique Segoviano Creo que Cuando vi Con Martín El de Te lo resumo Así nomás Mostraban Algunas Escenas De los últimos Capítulos De Chao Y eran Tristísimas Si Si Porque estaban Nunca llegué A ver Ya estaban Muy viejos Y nos saltaba De la mitad En caja Más o menos Yo lo pedí Con tantos Cheferitos Lo parábamos Porque ya Llegó un Otro Parábamos Ya no Era No No Era La risa Estaba Lástima No No Era poco Creíble Ya que eran Niños Ya Pues Si vos Los primeros Oye Te daba Cuenta Que eran Adultos Pero Estaban Júvenes Se manejan Entonces Ya era Decrépito Ya Ya Decrépito O sea Era un poco El maquillaje Para la sarva A la calle Era tipo Paspada Ya era La chilindera Estaba Ya Era Era la abuela Ya no podía Ya no había Cinturón Para la Usar De Chespirito Ya era Como Que pa' Descanse Es como Es como Que Casalla Que Casalla Oye A la persona Casalla Padece más La abuela Que la abuela Claro O Los problemas De peso Del señor Barriga No eran Gascios Eran Tristes Porque Por lo menos Por lo menos Chespirito Logró crear Varios personajes Que son Muy queridos Y recordados Lasalla Es una abuela Es Es eso Básicamente Sin googlearlo ¿Qué otro personaje Hizo? Doña Cora No Es la abuela 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 Como diciendo Es un personaje Memorado Mamá Cora Mamá Cora Es la abuela También le decían Doña Cora Es la abuela Es la abuela Pero si Tenía otro O de una vieja También Porque tenía Tama Sí La empleada Municipal La empleada Municipal Viva 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 Me acordé Porque estaba Con Susana Porque él Era un chabón O sea Entendí El tema De Vos recordás A Chespirito Y le recordás Más que nada De los personajes Sí ¿Vos te acordás De los personajes De Susana Jiménez Por ejemplo? No Susana Sí Tenía un sketch Con Un sketch Con Emilio Sí Yo no me acuerdo El nombre Del personaje De ella Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De que tenía El nombre De Susana De Asil De Susana Y Emilio De Emilio O sea No Eran ellos Eran ellos Ellos Realidades alternativas Estados de pobres Era el Un limite Del El multiverso El works Una cosa así Gente Estamos revelando Nuestra edad No No Les tratando Escuderitos No se hagan viejos Ya me quejo De la espalda En el laburo Y soy el chabón Más joven Ahí Así que Imaginante Inicia un episodio Que nunca antes Es por cierto De fe Sin música Yo cumplo 35 No me reajuntí Solo la voz Del presentador Como explicaba Hace unos minutos El episodio Inicia Con Don Ramón Y el chavo Hablando De unos abusos Que ellos Sufren En esa vecindad Por eso El señor Le dejaba 14 meses Para violar Señores ¿Cómo? El chavo Por eso Se la ve La chivirina A veces No Dice Los abusos Que le hace Kiko Para no era Que se iba A tancar mandatio Primero Así no se escribe Kiko No decía Jaimito El cartero ¿Jaimito El cartero? Así no se escribe Kiko Por cierto ¿Cómo que no? No No sé Así escribe Así escribe Por eso Es un personaje De Moana ¿Jaimito? Con Q y con C Con Q y con C Bueno El juicio Que tuvieron Digamos Terminamos Que era Como un cagano Y Don Ramón Los abusos Que le hace Toña Florina Ok Sí Etcétera Etcé 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 Planean Un plan Diabólico Y dicen Vamos a matarlos Ja 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 Y vamos a poner Una guillotina coagada De la puerta 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 Esa es la reza De Ramón O sea el público Esa es el público Está dentro Lo Lo ¿Cómo se llama esto? Ja 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 ¿Comía? Entre Comillas Está dentro De las comillas ¿Es que? ¿Es Marcelo Zaratal Que boludo? No no Es Esa Esa No se ha aparecido Es como Reírse Pero si fueras Largoso Exacto Me sorprendí Por eso Ya que nunca Hablan de matar Gente En dicho Que voy a amar Ah no Creo que No se ha aparecido Mencionado Como ha sido Una cosa muy Pero no de Si Tiene razón Igual si No había Una Contracción Ahora en el De Cheperito Si No si Había un capítulo En el que Don Ramón pensaba Que Don Ramón Manitrepentaba A todo el mundo Estaba Cuando creo Que el cumpleaños Yo entendía Como que se estaba Por morir Todo el mundo Sabía Una cosa Era tratar De la muerte Y él Hizo El acaricio De matar Que no era Claro Se acuerdan Cuando entran A la casa De la bruja Hubo una vuelta En la que Don Ramón Pensó Que El chavo Había matado No Que Si Que El profesor Girafales Pensó Que el chavo Había matado Don Ramón O el señor Barriga Algo por el estilo Si Me estoy acordando No tenía Que había matado El chabón Me encanta ese episodio Que dice Ratero Chon chon A ver Ahí en ese disco Que no lo puso Tu viste A él le gustó A él Está a favor De matar A todos No te vayas Es que No me Está bueno El capítulo Se echaban A la escoria De la ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No Con estos Toques en los oídos Solo digo Que si estás En la calle Sos medio Escovito O sea Yo Yo quiero Ese juego Ese juego De Mickey Vanilla Que era Eliminar A los poques Hay un capítulo De Chavo Que lo pasaba Una sola vez Lo vi Tipo De El episodio perdido Sí Básicamente Donde Toda la vecina No trata Como el culo De Chavo Por algún motivo Al punto Que lo hacen Irse No 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 Ese es otro Yo estoy hablando De uno En el que Lo Lo tratan Muy mal De entrada Tipo Como que Me acuerdo A la población Que habías hecho De ese capítulo Bueno Eso Eso es Eso es Happy Pasta Y era Un capítulo Que tenía Buena calidad De 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 Video Así que Puedes Tranquilamente Imágenes Hiperrealistas Pero El derratero Es El derratero Es en el que Se muda Un NPC Nuevo Señor Hurtado Señor Hurtado Pero Hijo de puta Con el apellido Está bien Está bien Claro Claro El chavo La don Mac Afano Claro ¿De quién sospechamos? ¿De Johnny Boca Serrada O de Johnny Soplón? Carlos Chorro Es básicamente Ese capítulo De Amanción Foster El de Mojava Leche con chocolate Ah ¿Por qué? Personales de mierda Aguante Aguante ¿Por qué? Me encanta ¿Por qué? Porque Pero mala gente ¿Cómo llamaba Bendy? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no Pero Un apellido Que agarraba Y se Se muelaba La mansión Ah Sí Había una Sí Que era tipo Culpaban a Blue Ah Sí Sí Un electabús Pero Para atrás Síguese Ah ¿Puedo hacer la forma Chao? Mirá que hijo de puta ¿Qué hijo de puta? Jejeje ¿Te imaginas a Lorenzo Viendo El Chao Lorcho Diciendo Acá Tengo ¿Puedo hacer Es Sí Ya se llama Es el programa número uno De la televisión De la televisión Humorística De la televisión Argentina No te vayas Blue ¿Qué? ¿Qué? ¿Era Blue? No me acuerdo Blue 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 ¿Pero Blue? ¿Esta desde Blue? No ¡Cabarito! Claramente el video no tenía mucha imaginación No te vayas en la televisión por México No te vayas en la televisión 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 ¿En la televisión? ¿Voy a ver? Fafik No, Fafik Fafik ¿Es cierto que tenemos un canal de eso? Mil ¿Vamos a ver? Mil suscriptores Entonces, cuando entran a la casa de la bruja de 71 Ah si, me acuerdo Que pasa que el primer capítulo de esta roba emotico, primero que nada Ah, vos entras Ese montaje de la escoba moviéndose Si, claro No, pero que voy a decir Movié a la pantalla verde también Ese, lo que mencionaba Brian, te lo resumo así nomás Es bastante mierda el canal Pero en el capítulo cuando habló sobre el chavo Y que me acuerdo que veo uno de los capítulos y decía ¿Se acuerdan de ese capítulo? Que resulta que el chavo intentó ser terrible, homofóbico Ah, boludo Porque creían que el profesor Jirafades y el don Ramón estaban transando Porque el profesor Jirafades le había pedido yo a don Ramón Para poder conquistar a Doña Florina Como que le había dicho Che, la verdad que no tengo idea ¿Cómo carajo el plan armón de ella? ¿Me ayudás? Uy, sí, sí, sí Nos vieron Kiko y el chavo y se horrorizaron Y después le contaron a Doña Florina y se armó el toquilombo Pues ahora también le vamos a hacer un análisis de todo Y resulta que el chavo era terrible homofóbico, ¿no? Wow, wow Analicemos al chavo Wow, me sorprendí por eso ya que nunca hablan de matar gente en dicha peda más Pero para él, ¿a qué niño lo veo homofóbico? ¿Por qué? No, porque ha acordado de cosas, porque agarre todo eso, digamos Porque lo agarran y se horroriza ante él Y se horroriza ante el pensamiento, digamos, de que Don Ramón y... Y que coserá, porque le están sacando al padre Don Ramón queda en encontrarse en un lugar en la noche Cae esa noche Porque ahora él y la childini van a ser hermanos Ah, sí, empezamos Y el chavo lo van a hacer No, es Shimano Test Todos los animes, todos Y se ven a los dos con unos cuchillos Y Don Ramón dice Está más salga que mi esposo y si merece Y Don Ramón dice Con esto sacaremos salga de mucha gente, chavito Y el chavito responde ¡Sas! 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 ¡Calló los puñalos! ¡Y le saco los chinchpines! ¡Sas! Y ambos se van a la casa de Don Influinda Con sus cuchillos en las manos Y entran a esa casa ¿Esto es un capítulo de chavo o soy ese chompil es el peterente? No Porque parece Se les cruzaron los guiones Eso, eso y... Son los mismos personajes aparte No sé, parece algo que está pasando ahora mismo en México Y Don Ramón agarra el cuchillo Son los Z yendo a coberse la... Claro, Don Ramón con el cuchillo le va bien TIRIN 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 Que de repente aparece otro Don Ramón Porque veo ese... Que ve como sub-tipo super-ego estadounidense Ah, sí, sí Ehh... Super Sam Super Sam Que hablaba en pseudo-inglés El chavo busca a Kiko Y cuando lo ve, este lo apuñala totalmente Que Kiko lo apuñala Si Le salió como el culo Si, no, no Ok, no Y Don Ramón busca... Y Don Ramón busca a Doña Floinda Y lo encuentra, esto se puso muy progresivo Y esto es... Ay, qué mierda Y entonces va y lo apuñala y la mata Que le hay sangre Y después va el chavo y mata a Kiko y va a sangre Y el perroista Y esta es la que le va a pasar, ¿no? Sangre en culo Se salpica a través de la pantalla a la sangre Y este le corta el cuello Y entonces me toqué la cara y tenía sangre Y entonces miré a Kiko y Kiko era... Ah, se me estalló un grano No Y entonces miré a Kiko y Kiko eras vos Y vos seras yo Y yo creí este Y vos sos yo y eres un esqueleto Salen de la casa IMPERALISTA Salen de la casa riendo Y dicen Mañana nos vemos chavito Ambos se van a dormir No, pero... No Don Ramón a su casa Y el chavo a ese barrero inmundo No te diré los... Los mugrosos de la cara Alguna vez lo viste con la Olimpiada Exacto No te quedes que cagas Exacto En su departamento Con... Bueno, qué mal Porque... Él vive de noche Yo tengo un departamento Y yo... Él se ha escondido Y bueno... Acá se va a dormir a su barril Es canónico lo que te dice Amanece Papá, papá, papá Él tiene un departamento para el solo Vive del ocho Sí Amanece Es el chavo del ocho Es el chavo del ocho Es el chavo del ocho Y se comportaba con un nene Oh... Tal es Eh... Amanece Y esto se despierta No, yo me acuerdo de eso del libro Que leímos en octavo grado Que... Vivía con la vieja del ocho Y que cuando la vieja se murió Él quedó ahí solo Y por eso no vuelve ¿Qué es este, boludo? Por eso vive en el barril El cadáver todavía está ahí Jajaja Jajaja Una señora en cuanto a momificar Después de 14 años Y yo dije ¿Debe ser eso, boludo? La que yo conocía todavía Que creo que es la canónica posta Es que él vivía con la madre Y la madre era pobre Pero trabajaba Y lo dejaba como una guardería Entonces ¿Por qué seguía siendo pobre? Y él Porque Porque tenía trabajo Y él laburaba Lo buscaron a la salida Y después lo sirve a la casa Y era la rutina esa Y un día la loca no volvió más Y no lo fue buscando más Uh, tengo que terminar ahí. Me acordé de ese capítulo, bueno, se conocen Chavo y Chilindrina. Que tenían ese... Si, no, no, no. Se venían batalla verde. Eran ellos, más enanos. Eran más enanos y casi era... Y lleno se para el planeta. Hago por una imagen. ¿Qué es ese? Ese, como se llamaba... Es Franchella en esa película que es enano. Bueno, ese está bueno. Es esa película, Franchella es enano. El jabón de los ejemplos de malos entreguidos. Que ponían al chabón agachado. Con la ropa así. Con el pantalón cortado. Parecía... Con las rodillas. Y las zapatillas en las piezas. Así agachado. Qué buena técnica para no lastimarte las rodillas. Salen de la casa riendo. Y dicen, mañana nos vemos. Y si vamos, se van a dormir. Amanece. Estos se despiertan a las 6 de la mañana. No me imagino a Don Ramón despertándose las 6 de la mañana. No, agrandemos por ahí. Está en el quinto sueño, hijo de puta. Y se encuentran diciendo, continuemos. Ja, 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 ja. No, este chavo nunca vio la serie. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Claro, el chavo animado, boludo. Hijo de puta. Y se van a la serie. Era una bastardización de la serie. La parada del día. Y es una bastardización que tiene un juego de carreras en la Play 3. Y para la lista. Y para la lista. Y para la lista. Y para la lista es el precio, sale 6000 mangos. ¿Cómo? Sí. El único que se consigue en el mercado tiene el Chilinina. Y no se consigue en la Play 3. El chavo animado no tiene la Chilinina. Ah, mal, boludo. Tiene la popis y no la Chilinina. ¿Por qué? Fue la placa movida de un personaje principal. Creo que la Chilinina tiene los derechos de su personaje. Ah, qué compadre. Fue la película de Nieves. La película de Nieves. Sí, la de María Antonieta. María Antonieta. María Antonieta de Nieves. Mañana se van a la casa de Aña Clotilde y ambos le empiezan a apuñalar. Que, por cierto, es la voz latina de Vanello Peon Suiz. En la primera película. En la primera película. En la primera película de... Ay, sí, qué voz horrible. Todo bien con... De la personaje alegría. ¿Eh? Al personaje alegría. Sí, no la escuché en inglés. Así que no sabía... No, no sabía. No, no, ya sé. Pero no sabía. Viste que, generalmente, está la tarde. Ah, sí, sí, sí. Obvio. Que... Que decía por la personalidad del personaje. Claro. Eh... ¿Por qué matan a Doña Clotilde? Estoy preguntando eso. Claro, ¿por qué? Le decían que se quejaban por los abusos. Los abusos. Que capaz que ir hasta... ¡Eh! Se puede justificar. Que haya... Están comprobando si finalmente es una bruja o no. No, tipo... Ah... Bueno, van a la casa de Doña Clotilde y ambos le empiezan a apuñalar provocando que derrame mucha sangre y se van riendo. Sí, eso es lo que provoca las apuñaladas. A las 9 de la mañana viene el señor Barriga a cobrar la venta. Fuck Landors. Todos los días ve que iba a cobrar la venta el señor Barriga. Fuck the fuck. Fuck Landors. Don Ramón lo ve. Y lo mata. Lanzándole una roca que revienta su cabeza. ¡Buena la mierda! Parece malos todos chiflados. El señor Barriga lo colocaron de mil formas y se muere por una roca. Se ve como cae sucede. ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué falta de ti es esa? Le murió todo fuerza. Era All Might el chabón. Y con nada agarró un guijarro viste. ¡Bueno! Esta fue una persona que vio... Cozo... El Feladid y... Sí, hermano. Voy a recagar a patadas. Sí. Y dijo, Pueda hacer algo de vista. Faltaba el profesor Giafales. Y acababan. Apa. ¿Cómo? ¡Ah! Ahí está ese camino. ¡Ah! Bueno. Son las 12 PM. 12 PM. La Chilindrina, Ñoño, Godine... No, eso no importaban. No. ¿Quién es? No, porque sí... Porque sí... Porque sí... El... 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 Del correo que... Ah, Janito. No, porque sí... Si matás a la barriga... Me decí que era el que tenía el fitito. 12 PM. Y viene a visitar a Doña Floinda, como de costumbre. Pero es aquí a Fares. ¿Ya? A esa goya que debería estar... Ya sabes... En la escuela. Como de costumbre, cuando el Chavo y Don Ramón lo matan de la siguiente manera... Dos puntos. Don Ramón... Dos puntos, la verdad. Don Ramón lo agarra, y el Chavo le abre el estómago con el cuchillo. ¿Qué es Kill Bill esto? Don Ramón, que es dos cabezas más chico que... Más o menos... ¿Cómo el otro lo hizo? Simplemente hizo así... Porque Don Ramón fue boxador. Ah, sí. Le abre el estómago con el cuchillo y lo pone en una torta de jamón. Uy. Y se lo come... Mientras... Mientras sangre... Sangre sale... ¿Qué? Mientras sangre sale de su boca. ¿Qué? Ya tenías el cuchillo preparado ahí al costadito. No, Gabriel... Me dio pena ese profesor Giafales. A mí me da pena leer esto, pero bueno. Los dos maniaticos ríen hasta que el Chavo se acuerda... Esta persona no sabe español. No. Se acuerda... De todos los golpes que Don Ramón le daba. A ver, no va a matar a Don Ramón. Y este salta sobre él tratando de abrir su estómago. Es suyo. El propio. Don Ramón lo golpea diciéndole... Toma y por favor no arruines el plan. El Chavo dice perdón. ¿Qué plan? ¿Cuál es el plan? El de Tucurui. Ah, arruines. Ah, arruines. Matarse entre ellos. Y Don Ramón levanta a la Chilindudina para mudarse de vecindad. Ajá. ¿Y la Chilindudina no había el cadáver del profesor Giafales en Buenos Aires? No. No sin antes lavarse las manos y escondiendo los cuerdos. Ah, viste. Ahí va, viste. Ahí va, viste, eh. 10 de 10. Cuando se van los tres, cuando se van los tres regresan el Chavo y Don Ramón. Cuando se van los tres regresan. Faltas tú, hijo de puta. Ja, 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 ja. Ahora, yo empecé a golpear la tele con un juguete fuerte que tenía. Un chifote chillón. Mis papas, que eran fanáticos religiosos, decían que me nivelen el diablo, bla bla bla. Ahora, pues soy ateo actualmente. Creepypasta creada por, dos puntos, pero sin, omeo, espacio, simpson 14. No sé. Todo lo dicho en la anterior lectura es totalmente falso, no confundir con la realidad. Y ese 14 me da una idea de... Sí, o como le digo comentario, importó. A ver, a ver. Fuerís mi impresión que es el opinión del resto. Esta fue una regrena bosta. Este se hizo... No, no, no. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Mirá ese disclaimer. Eh, porque... Creo que esto es una pistampa de borrar o de las series. Porque dice... Claro, en el lingo, que son tan poco que le basta que... Lo más random de la de Wix. Uy, mirá, Sonic.exe. La historia de Kyle. No, basta. No, sí, basta. Basta. Me parece que ya por hoy... Oh, qué lindo. Nina de Kirle, Scarlett de Kirle, todo de Kirle. De todo de Kirle. Bueno, poderitos y poderitas. Ojalá. Espero que ya tenga un... Halloween super trippy, aterrador y épico. Super spooky. Es una lástima que no estemos hablando con nadie, porque si siguieron el juego están muertos a esa altura. Eh... Super muertos. Tomaron como 5 vasos de lavandina. Mirá. Mirá. Así que... Vasos realistas. Lo importante... Y se lo cuenta. Lo importante que los forenses que están escuchando esto tienen que recordar es que ya están suscritos. Así que, me importa. Y los forenses que no se escurirían, suscríbanse con Chudos. O si nada van a sufrir un episodio perdido de la orden. Y va a ser horrible. Voy a aparecer con sangre hiperrealista. Y me los cojo. Y los ojos hiperrealistas también. Y me los cojo. Y les va a tirar las patas. No, no. Me los cojo. Y se va a coger las patas. Y me los cojo. Qué específico. No, me estoy jodiendo. Me los cojo. En fin, feliz Halloween. Bueno. ¿Sabes cómo nos marciamos? Espero que lo hayan disfrutado. No. Espero que no. No, espero que no. Nadia no. Espero que haya disfrutado escuchándonos. Ahí va. Pongan en los comentarios sus traumas de la infancia. Sus traumas de la infancia. O que si quieren pongan... Los traumas actuales. Le pasó al amigo de un amigo. Claro. ¿Se acuerdan de esas cosas de cartonel? Le pasó a la amiga de un amigo. Ah, epa. Así que... Bueno, gente. Hasta la próxima. Capítulo 101. No te pierdan levantando el pulgar. Y que tengan... Pueden sentir cuando abro. Una muy atorada. Y recuerden. Estamos... A la vuelta de la esquina. De Padoru Padoru. Chao. Chao. Adiós. Chao. 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 Chao.